Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, si lo haces te voy a mandar un saludo en el próximo vídeo, también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido, si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela bueno comencemos. Efectivamente, al despertar a la mañana siguiente, el escorpión de cola de escorpión, que era solo del tamaño de una palma, de repente creció hasta el tamaño de una pelota de baloncesto. El escaneo del chip también cambió los datos del escorpión cola escorpión. Pokémon. Lengua escorpión, laikian. Género. Masculino. Nivel. Nivel 5. Atributo. Tóxico más gusano. Característica. Francotirador. Accesorios de transporte. Ninguno. Habilidades genéticas. Movimientos bruscos, de alta velocidad, cola de veneno, persecución. Habilidades básicas. Mordida, aguja venenosa, mirada fija, derribar. Habilidades de enseñanza. Ninguna. Aprendiz de habilidad. Ninguno. Desde el nivel original del 1 al 5, se convirtió oficialmente en un elfo luchable. Cuando el escorpión de cola de escorpión se despertó, estaba un poco acostumbrado a su cuerpo actual, miró los hombros de Aoki y volvió a mirar su cuerpo. Aoki se agachó, tocó el caparazón del escorpión de cola de mandíbula y preguntó con una sonrisa. El escorpión de cola de mandíbula, comenzarás a pelear más tarde. ¿Estás listo? El escorpión de cola de escorpión era muy cómodo para ser tocado por Aoki, y gradualmente perdió la sensación de la brecha después de crecer. Después de que Aoki sacó una superbola, el escorpión de cola de escorpión dio un paso adelante y tocó el centro de la bola élfica, y fue atrapado por una luz roja. No hubo ningún fenómeno de lucha, y después de una explosión, el escorpión de cola de garra fue formalmente conquistado por Aoki. Después de liberar nuevamente al escorpión de cola de escorpión, se convirtió oficialmente en un elfo luchador y más tarde, uno de los principales elfos de batalla de Aoki ya no era un bebé en crecimiento. Hay que decir que el ciclo de crecimiento de los gusanos es realmente corto. El escorpión de cola de escorpión ha pasado oficialmente el período juvenil en tan poco tiempo. Si es otro elfo, el período juvenil dura al menos un mes. Sin embargo, en comparación con los elfos, como la gran abeja aguja y la gran mariposa, el escorpión de cola de garra ya es relativamente lento. Todavía recuerdo que durante el juicio en la isla, Aoki vendió al huevo de elfo unicornio de Shadow. En sólo una semana, pasó de ser un nuevo élfico a una abeja aguja grande, aunque hay Shadow para acelerar su crecimiento. Pero también tuvo que admirar la velocidad de los gusanos. Sin embargo, la abeja aguja grande completará la evolución final cuando el nivel alcance 10, y la abeja aguja grande en la naturaleza puede evolucionar mucho más bajo. El escorpión de cola de garra se convertirá en un escorpión del rey dragón sólo después de que el nivel alcance el nivel 40. Esta velocidad ya es muy lenta entre los gusanos. En la impresión de Aoki, además del escorpión del rey dragón, sólo la antigua armadura y la polilla vulcana pueden evolucionar después del nivel 40 del genio de los insectos. Estos dos elfos tienen una fuerza muy poderosa después de la evolución. La polilla vulcana, en particular, es venerada como un dios en algunas partes del Reino Unido, y muchas personas la consideran la encarnación del Sol, y su fuerza es evidente. Sin embargo, no es que cuanto mayor sea el nivel evolutivo de los elfos, mejor, pero no se puede negar que cuanto mayor sea el nivel evolutivo de los elfos, más evidente es su transformación de poder después de la evolución. El más típico son los espíritus cuasi-dioses en varias regiones. Casi ninguno de ellos completó la evolución final antes de 40 niveles. Después de la evolución, su fuerza es fuerte, por lo que no hay necesidad de decir más. Entonces, aunque el escorpión de cola de escorpión es un gusano, tiene un buen potencial. Después de conquistar el escorpión de cola de escorpión en la etapa de crecimiento, Aoki fue lo último que resolvió. Salió del centro élfico de la ciudad de Manjín con una bestia tonta. Como Ijin le pidió que mejorara su fuerza y no estipulara qué tareas realizar, Aoki estaba listo para aprovechar este mes y medio para mejorar la fuerza de los elfos lo antes posible. No hay una regla de batalla determinada para las pruebas, y hay más de un elfo, entonces no hay posibilidad de cultivar uno o unos pocos en Aoki. Solo entrenando a todos los elfos tanto como sea posible, se puede manejar la prueba final después de un mes y medio refinación. Aoki se estableció un plan más apropiado, dividiendo este periodo de un mes y medio en tres periodos, y el periodo de medio mes como un periodo. Durante la primera mitad de un mes, Aoki tiene la intención de cultivar el poder de los elfos a un nivel que sea casi lo más alto posible, luego el escorpión con la escorpión y el fantasma son los principales objetivos de entrenamiento. Por supuesto, como el principal objeto de entrenamiento, no significa que otros elfos no sean valorados, sino solo ligeramente inclinados. En la segunda mitad del mes, Aoki traerá a los elfos al bosque para una supervivencia de medio mes en la naturaleza. Solo enfrentando varias posibles emergencias los elfos pueden ser flexibles. Y en la sociedad, hay muy pocos ataques mortales que se puedan enfrentar con las pruebas de los rockets solo si los elfos están acostumbrados a luchar al borde de la muerte. En el tercer mes y medio, llevaré a los elfos a pelear con una gran cantidad de entrenadores y me familiarizaré con la sensación de pelear con los entrenadores. Si la prueba final del cohete es organizar un método de combate rotativo, entonces esto también puede hacer que se sientan con anticipación. Sin embargo, este es el plan inicial de Aoki ahora. Cuando sucede algo inesperado, él todavía modificará el plan a voluntad. Por el momento, de acuerdo con este plan, Aoki tiene la intención de establecer el propósito en la ciudad de Fengyuan en el área de Fengyuan. Se dice que hay una gran cantidad de combatientes y varios entrenadores en la ciudad de Zijin en el área de Fengyuan. Los entrenadores de elfos de varias regiones se reunirán aquí para batallas de elfos. Esto estaba en línea con el tercer paso en el plan de Aoki, por lo que estableció su destino aquí. Si quieres ir a la ciudad de Cilantro, hay dos formas de llegar. Uno está directamente en el aeropuerto de Golden City, y tomar un avión directamente a la ciudad de Zijin no solo lleva mucho tiempo sino que también es más seguro en el camino. El otro es ir a la ciudad de Hoja Seca en el área de Kanto, luego hacer un crucero en la ciudad de Hoja Seca, ir a la ciudad de Kaina en el área de Fengyuan y finalmente ir a la ciudad de Zijin. Kaina City es la novena ciudad más grande del mundo de los elfos, y toda la ciudad está muy desarrollada, en comparación con la ciudad dorada en el área de Kanto, es solo un poco peor. Después de llegar a Kaina City, dirígete hacia el norte y atraviesa un bosque salvaje para llegar a la ciudad de Viola. Para Aoki esta vez, la opción de tomar un avión fue abandonada directamente, después de todo, este viaje no significa un poco de ejercicio. Entonces Aoki decidió caminar a The Adleaf City primero, y luego tomar un bote a Kaina City en The Adleaf City. De esta manera, viajar solo no solo revelará su identidad, sino que también realizará un entrenamiento dirigido para los elfos, matando a dos pájaros de un tiro. Lideon Gabat le lanza todo al espacio de almacenamiento. Esta vez, Aoki reserva muchos materiales en el anillo, y es casi necesario llenar completamente este anillo de 5 cúbicos con espacio de almacenamiento. Después de todo, no sé cuánto tiempo pasará antes de que salga esta vez para poder ingresar nuevamente al mercado negro de una metrópoli. Es mejor tener todo preparado. Después de salir del centro Elven, tomé un taxi y me dirigí directamente al punto más al sur de Golden City, en la intersección con la carretera 6. Al pasar nuevamente por la famosa casa de cría, Aoki no eligió entrar, sino que se fue directamente. Quizás el acto anterior de engañar a la niña ya había sido revelado por sus abuelos, para no avergonzarse después de la reunión, por lo que Aoki omitió oficialmente el camino número 6 después de pasar por alto la casa de cultivo. De hecho, hay dos maneras de ir de Golden City a The Adleaf City. Una es tomar la carretera número 6 con la que el público está familiarizado. Aunque hay muchos elfos salvajes en el bosque, también hay una carretera construida por la Alianza. Y mantener la ley y el orden diarios. Algunos autobuses que viajan entre The Adleaf City y Golden City toman esta ruta, que es más rápida y segura. También hay un camino más natural, o cueva. Entre The Adleaf City y Golden City, hay una gran cantidad de gopers y tres gopers. Estos dos elfos son de naturaleza suave y les gusta estar cerca de los humanos. A menudo van y vienen en varios suelos y convierten los diversos oligoelementos enterrados en el suelo en la capa superior del suelo para permitir que los animales y las plantas crezcan mejor. Por lo tanto, los gopers y los tres gopers también son llamados por los entrenadores como los elfos en las montañas, que son muy populares entre los entrenadores. Incluso algunos cazadores élficos e incluso entrenadores en el mundo oscuro no tomarán la iniciativa de dañar a los gopers y a los tres gopers. Después de todo, enojar a los gopers y a los tres gopers puede causar deslizamientos de tierra, y lo más grave puede cambiar directamente la forma del terreno. Fueron estos hámsters y tres hámsters que se veían muy lindos y atacaron involuntariamente, y cavaron un túnel de interconexión entre la ciudad muerta y la ciudad dorada. No mucha gente se atrevió a caminar por el túnel al principio. Sin embargo, siempre habrá la primera persona en comer cangrejos. Después de que la primera persona pase por el túnel y llegue a Golden Leaf City desde Golden City, así, gradualmente habrá muchas personas caminando por este túnel. Poco a poco, la gente llama a este túnel una cueva de goper, gracias a la ayuda de los gopers, lo que hace que sea más fácil viajar entre los dos lugares. Hay un túnel principal en la cueva de goper, así como muchas ramas excavadas por los gopers. Nadie, excepto ellos, sabe cuántas cuevas hay en todo el subsuelo. Con la aceptación gradual de la cueva de goper, a fin de consolidar la estabilidad de la cueva, la Alianza también envió personas para construir muchos pilares en el túnel. Punto en las entradas de las cuevas en ambos extremos, también se construyó una casa, que también es la entrada al túnel. Algunas palabras de la cueva goper se escribieron oficialmente en el mapa oficial. Sin embargo, el deseo humano de exploración es infinito. Al principio, algunas personas ya no se contentan con el túnel principal de la cueva goper, y están explorando todas las ramas. También ha habido varias excavadoras, algunas de las cuales pudieron regresar de manera segura en sólo un día después de ingresar a la sucursal, y no encontraron peligro en la misión. Sin embargo, en contraste, algunas personas se pierden profundamente en varios túneles complicados y se pierden gradualmente, también se encontrarán con muchos elfos salvajes, y algunos de ellos tienen una agresividad activa. La peor persona estaba en la rama de la cueva de goper, perdida durante dos meses, toda la comida en su cuerpo estaba exhausta y se encontró con algunos elfos que tomarían la iniciativa de atacar. Durante este periodo, sólo pudo comer algo de tierra blanda. Grados realmente experimenta los días de comer tierra. Se dice que al salir de la rama, toda la persona se adelgazó hasta convertirse en un hueso delgado y los elfos estaban en estado de desnutrición. Después de que esto sucedió, la Alianza comenzó a pedir a los entrenadores que no intentaran entrar precipitadamente en el túnel desconocido, por lo que la corriente continua de exploradores se detuvo gradualmente. Por supuesto, todavía hay algunos incrédulos que continúan cometiendo sus propios actos de muerte. Para estas personas, la Alianza también tiene la actitud de estar a cargo e incapaz de seguirla. Después de todo, no es posible restringir la libertad de la vida personal. Aoki planea caminar alrededor de la cueva de Gopper. Si tienes la oportunidad correcta, puedes intentarlo en esas ramas que no han sido exploradas. Después de todo, él es diferente de los demás. Tiene una bestia tonta y puede moverse con seguridad. De vuelta. Después de dejar que la bestia tonta estableciera una coordenada de superpotencia en la entrada de la cueva de Gopper, Aoki condujo a la bestia tonta a la cueva subterránea. Vi una hilera de viejas bombillas amarillas que colgaban sobre la cueva, pisando un suelo blando, era un poco más cómodo que pisar la carretera. También hay un fenómeno más común en las cuevas de Gopper, es decir, cualquier entrenador no tiene que preocuparse por perder cosas, porque tan pronto como un elemento cae al suelo, un Gopper o tres Gopper lo recogerán y lo enviarán ante el dueño. Por supuesto, no sólo los objetos que se caen, si se arrojan al azar algunos desperdicios en el suelo, también se enredarán con los topos. Los topos no los soltarán hasta que la persona de la basura haya guardado las cosas. Él después de intentarlo muchas veces, después del comportamiento persistente de los hámsters, ningún entrenador arrojaría basura en las cuevas, pero todas las cuevas de hámster mantuvieron un estado muy limpio y natural. En la cueva de Gopper, hay entrenadores ocasionales y entrenadores que llevan grandes mochilas con azadas, pala y otras herramientas en ellos. Estos son los exploradores que están tratando de entrar en el túnel desconocido. Usar una boina con luces eléctricas en la cabeza puede iluminar el entorno en un túnel oscuro sin luces. La mayoría de las cuevas de Gopper son Goppers y tres Goppers, pero esto no significa que no haya otros elfos. Aoki ocasionalmente puede ver algunos murciélagos supersónicos y algunos pequeños radas, pero estos elfos no tienen las iniciativas a menudo se apresuran a toda prisa. Aoki, con su bestia tonta, caminó por el túnel principal de la cueva Gopper. Al principio, había menos ramas al lado del túnel, pero el número de túneles de ramas circundantes comenzó a aumentar a medida que continuaban profundizándose, y algunos de ellos también estaban equipados con luces de la calle, y se erigió un letrero en la entrada. Situaciones y usos específicos dentro de la sucursal. Por ejemplo, algunos túneles de sucursales funcionan como un pequeño mercado comercial, y los entrenadores se reúnen y toman forma lentamente. Aunque no es tan bueno como el mercado negro, se venden todo tipo de materiales y artículos. La mayoría de ellos son entrenadores gratuitos. Venden algunos materiales preciosos o accesorios usados que han encontrado durante sus viajes habituales. Las grandes ferias son generalmente, a veces también pueden comprar algunas cosas buenas el mercado subterráneo en la cueva Gopper, también tiene cierta fama entre los entrenadores entre Golden City y The Adleaf City, muchos vendedores están preocupados por el medio ambiente en el mercado negro y prefieren dar unos pasos más y vender sus productos aquí. Por supuesto, a diferencia del mercado negro, lo que se vende aquí es legal y regular, y nadie que venda para vender elfos existirá. Es un mercado de pulgas en el lado positivo. También hay algunos túneles ramales más pequeños que están directamente ocupados por personas y se convierten en un hogar subterráneo. Aunque esto ocupa directamente un lugar público como sus pertenencias personales y no es del agrado de todos, no es demasiado selectivo. Después de todo, las personas que ni siquiera pueden vivir en el suelo solo pueden vivir en el suelo, presumiblemente sus propias condiciones no son buenas, para estas personas, el defecto de todos es abrir un ojo y cerrar un ojo. Tres horas después, Aoki había caminado en la cueva de Gopper durante tres horas completas, pasando un mercado subterráneo e innumerables túneles de ramas desconocidas. Después de comprar una gran cantidad de comida en un restaurante abierto bajo tierra, entró en un túnel desconocido por primera vez con una bestia aburrida. Una antorcha especialmente comprada se sostiene en la mano. Esta es una antorcha especialmente investigada para la exploración de cuevas. El cuerpo de la antorcha de metal puede continuar ardiendo mientras se agregue combustible, incluso si hay algunos vientos débiles. Explotarlo puede considerarse como una buena herramienta de iluminación salvaje. En el oscuro túnel no tripulado, después de caminar durante quince minutos, los elfos fueron liberados y comenzaron a disfrutar del almuerzo. El escorpión de cola de escorpión que nunca se ha quedado en una bola de elfo durante tanto tiempo, una vez acostado sobre él, yace directamente sobre el cuerpo de Aoki, y no quiere ir por mucho tiempo. Si no fuera por la tentación de la comida, no me habría engañado tan fácilmente. Un almuerzo fue gastado en alegría. Aoki no volvió a guardar a los elfos, pero continuó adentrándose en el túnel. De todos modos, cuando la bestia tonta entró en el túnel de la rama, abandonó las coordenadas de superpotencia, e incluso si no se movía instantáneamente, podría regresar al lugar original al detectar las coordenadas. Entonces Aoki no tenía presión en absoluto. No sé si fue suerte o qué, el primer túnel de bifurcación de Aoki no fue lo suficientemente lejos, y él siguió adelante. Con la continua profundización, cada vez más lejos de la multitud, más y más elfos salvajes. La mayoría de ellos son algunos murciélagos supersónicos y pequeños radas. Debido a que no había luz aquí, Aoki trajo la luz por primera vez después de entrar, y los elfos salvajes se asustaron y lanzaron un ataque. Se aprendió a través del chip que los niveles de estos elfos no son muy altos, y están casi entre los niveles octavo y décimo quinto, y se han convertido en los objetivos de combate de los fantasmas y los escorpiones de cola de garra en el equipo. Aunque el nivel del escorpión de cola de escorpión es de sólo 5, en comparación con esos elfos salvajes, su ventaja de calificación es demasiado grande. No hay una situación unilateral en la batalla. Además, con la ayuda de Guis, también puede luchar. Uno ha vuelto. La garra del escorpión es la primera vez que pelea, así que a veces la reacción es un poco lenta. Después de que Aoki da una orden, duda en liberar las habilidades correctamente. A veces será atacado por los elfos salvajes debido a la lenta respuesta. Afortunadamente, Aoki trajo suficientes pociones y un gran tanque de leche para complementar la fuerza física. Mientras no sea asesinado por un disparo, el escorpión de cola de garra puede moler un poco al oponente, es imposible tener otro disparo fantasma, es infalible. Sin embargo, el escorpión de cola de escorpión, que fue atacado por primera vez, casi gritó por el dolor. Después de todo, Aoki y los elfos del equipo lo han custodiado desde su nacimiento, y no ha sufrido ninguna lesión. Pero cuando estaba a punto de darse la vuelta para encontrar a Aoki para un abrazo, sólo vio la cara fría de Aoki, y no tenía la intención de consolarlo en absoluto. Sólo con el consuelo de las bestias tontas y las grandes latas de leche, reprimieron a regañadientes sus quejas internas y desahogaron toda su ira sobre sus oponentes. Esta es la primera vez que el escorpión de cola de garra ha derrotado. El oponente es un pequeño rada calificado rojo que ha alcanzado el noveno nivel. Se puede decir que la fuerza es muy débil, pero el escorpión de cola de garra está muy feliz después de ganar. Tiempo después de que la batalla terminó, Aoki lo trató por primera vez y lo elogió por su dificultad para ganar. El sufriente escorpión con cola de escorpión casi lloró, y las quejas anteriores fueron barridas. A partir de ese momento, sabía que al enfrentarse a la batalla, Aoki como entrenador no tendría ninguna tolerancia y simpatía por sí mismo. Sólo después de luchar duro puede obtener la afirmación de Aoki y las manos cálidas. Masaje confortable, tratamiento. El escorpión de cola de escorpión es un elfo muy guerrero. Si se encuentra en la naturaleza, puede atacar directamente al entrenador o al elfo, por lo que su deseo de lucha no es débil. El escorpión de cola de garra de Aoki será alabado por Aoki después de saber que gana, y puede luchar como otros elfos en el equipo, lo que también es su anhelo. Especialmente después de que el escorpión de cola de escorpión derrotó a su oponente y su nivel mejoró, se obsesionó con la lucha. Por derrotar a su oponente para mejorar su fuerza, mostró un mayor deseo de pelear que los elfos del equipo de Aoki. Incluso los cuervos oscuros más agresivos son más débiles que el escorpión de cola de garra. Escorpión de cola de escorpión, úsalo para morder después de acercarte. Aoki se paró al lado y dirigió al escorpión de cola de garra para que luchara. En sólo una hora, debido a que no hay necesidad de preocuparse por lesiones físicas y fuerza física insuficiente, el escorpión de cola de escorpión que está involucrado en batallas locas traerá una pequeña rata naranja con un nivel de 13 y una naranja clara frente a él. Los afilados dientes de la energía, la muerden ferozmente, hasta que su ataque perdió por completo su habilidad de combate. Después de derrotar a esta pequeña rata, en el escaneo de datos del chip, el nivel del escorpión de cola de escorpión se elevó un nivel nuevamente, alcanzando el nivel 9, y dominó la primera habilidad de gusano, el pin de misil. Tengo que decir que el talentoso escorpión de cola de escorpión cian es demasiado aterrador. En sólo una hora, puede usar las habilidades a tiempo bajo el mando de Aoki, y su grado de reacción es sólo mejor que el de Paula. Ligeramente más lento. Debes saber que esto es sólo una hora. Si le das al escorpión de cola de garra un día de tiempo de lucha, me temo que podrá superar directamente a Paula y, una vez más, hacer de Paula la peor elfa del equipo. Esta escena se vio en sus ojos, aunque todavía tenía frío, podía ver por sus ojos que también estaba ansioso. Era sólo que los elfos encontrados en el camino eran débiles, y no había posibilidad de que practicara sus manos. A menudo caen directamente bajo el ataque del escorpión de cola de garra. No hay muchos elfos que puedan alcanzar el nivel de Gizzy, sin mencionar que son mucho más fuertes que Gizzy. Indefenso, sólo puede contener su corazón inquieto esperando la aparición de elfos salvajes relativamente poderosos. Escorpión con cola de escorpión, casi, descansa un rato, luego dáselo a los fantasmas. Aoki convocó al escorpión con cola de escorpión después de derrotar a Xiaolada. Ha mejorado cuatro niveles en una hora, lo cual es una gran mejora. Incluso su cuerpo original del tamaño de una pelota de baloncesto ha crecido casi al tamaño de dos pelotas de baloncesto, y su progreso no es pequeño. Pero a veces no es bueno progresar demasiado rápido, porque el control de su cuerpo perderá gradualmente, especialmente el elfo, como las pinzas que están en la etapa de crecimiento. El aumento de la forma de su cuerpo hace que sus cuerpos empiecen a aparecer fuera de sincronización. Cuando el escorpión de cola de escorpión solía morder, no podía controlar la cantidad de fuerza de mordedura. Si no daba más fuerza a tiempo, casi dejaría que Xiaolada escapara de su boca. El escorpión de cola de garra fue convocado al lado de Aoki, y ahora no está apto para continuar el combate de alta intensidad. A medida que el cuerpo crecía, ahora necesitaba estar familiarizado con su cuerpo cambiado. Debido a que Aoki no permitió que los fantasmas y los escorpiones de cola de garra usaran los dos elementos venenosos que acababan de comprar, entonces se sucede de habilidades que Aoki no les permitió aprender. Después de todo, a veces no es bueno aprender demasiado, y es fácil masticar demasiado. La mayoría de los elfos en Aoki no son muy competentes con las habilidades que tienen actualmente. Por ejemplo, Paula, que se acaba de unir al equipo, no ha sido capaz de dominar ni siquiera las habilidades de hielo más talentosas, lo que lamenta mucho su título de guerrero dragón. El gran tanque de leche acaba de recuperarse de la pérdida de vidas en la naturaleza y no ha entrenado sistemáticamente algunas habilidades. También hay un escorpión de cola de escorpión. Acaba de entrar en el período de crecimiento. Aunque su talento de combate es muy fuerte y su experiencia en habilidades también se está disparando, después de todo, el tiempo es demasiado corto y todavía hay muchas habilidades que no se pueden dominar, como simplemente subir al nivel 9. Aguja de misil aprendida. El cuervo oscuro, la bestia tonta y los fantasmas tienen una o dos habilidades que pueden dominar por completo. Por lo tanto, Aoki tiene la intención de dejar que los elfos dominen las habilidades que han aprendido lo antes posible antes de llegar a The Adleaf City. Incluso si no los tienen todos, deben dominar varias habilidades de combate principales. Entonces, de la siguiente manera, el fenómeno que los elfos se turnaban para luchar. Por supuesto, Aoki no olvidó el objetivo principal de cultivar Goshi Paula, y dejar que Goshi Paula se enfrenten más a los elfos salvajes, y las habilidades utilizadas son algunas habilidades que no se usan a menudo y son más parciales. En comparación con las habilidades de entrenamiento de la nada, aunque la fuerza de los elfos salvajes no es fuerte, el efecto es mejor con el entrenamiento físico. Y a medida que profundizas, el nivel de los elfos salvajes aumenta, y a veces hay algunos grupos más pequeños de elfos salvajes. Luego, además del gran tanque de leche y el escorpión de cola de garra que queda al lado de Aoki, los otros elfos subirán a pelear. De repente, habrá varias fluctuaciones de energía en el estrecho túnel original, lo que hace que Aoki a veces se preocupe por el túnel. Se derrumbará. Pero obviamente sus preocupaciones eran superfruas. Los gopers y los tres gopers construyeron estos túneles de manera muy segura. Incluso la explosión causada por el poder del despertar no hizo que el túnel se deforme, y Aoki gradualmente lo abandonó. El escorpión de cola de garra fue arrastrado junto a Aoki, evitando que participara en la batalla. Póngalo en un chaleco con peso, y aliméntelo con algunos bloques de energía exclusivos de alto nivel, luego deje que siga el cuerpo para familiarizarlo con el entrenamiento. Para este entrenamiento, el gran tanque de leche todavía es relativamente familiar, y también le recordará al escorpión escorpión de vez en cuando a qué prestarle atención. Este túnel de ramificación realmente no tiene el significado de mirar la cabeza. Después de una hora de profundización de nuevo, todavía no hay ningún significado para llegar al final. No hubo cambios en el túnel, pero el nivel de los elfos salvajes estaba cambiando cada vez más. Algunos elfos han alcanzado el nivel de 20, y varios rada y murciélagos de pico grande han aparecido en la cueva. Estos elfos evolucionados a menudo son seguidos por algunos elfos no evolucionados, formando un pequeño grupo con fuerza débil. Por ejemplo, el pequeño grupo étnico lada que ahora conocen en Aoki no es grande en número, solo un total de 13 o 4, pero hay dos lada de nivel 20, un hombre y una mujer, obviamente esos pequeños los rada son sus hijos, o pueden ser hijos y nietos. Afectado por el fuego en las manos de Aoki, comenzó a atacar tan pronto como entró en la línea de visión. Fantasmas, el puño de la llama atacó al rada macho, tiró de él y luego usó el puño congelado después de moler las garras para apuntar a la rada hembra. Aoki respondió de inmediato y ordenó. Cuervo oscuro y bestias tontas, resuelve los pequeños ratas restantes. Como objetivos principales del ejercicio, Gizzy y Paula son, por supuesto, los primeros. Aunque Gizzy puede usar las habilidades de golpe de llama, apenas las ha usado. Los golpes de hielo congelado tampoco son muy hábiles, y solo se aprovechan de los dos elfos que pueden ser golpeados para hacer más ejercicio. Ghost simuló una mano con el gas púrpura a su alrededor, y luego, después de que el gas en la mano se frotó contra el aire, apareció un pequeño Marte, y luego Marte se hizo más y más grande, cubriendo gradualmente todo el puño, frente al macho. Rada atacó con fuerza. Obviamente, puedes ver que la habilidad de Gwyneth en esta habilidad es realmente baja. Solo tomó tres segundos usar esta habilidad. Si no fuera porque Rada no tiene algún tipo de ataque de energía, y los ataques de habilidades generales son inmunes a los fantasmas, no sé cuántas veces han sido atacados. Afortunadamente, el general Lada es inmune a las habilidades fantasmas del fantasma, y el fantasma también es inmune a los ataques generales de Lada. Como no puede ser atacado, por supuesto, Gizzy ha ejercido de manera desenfrenada algunas habilidades ajenas al sistema que no se usan comúnmente. En cuanto al tirón, es mucho más crujiente que Gizzy. Después de frotar las afiladas garras dos veces, agitó las garras y usó el puño congelado para congelar a la Rada de una sola vez. Sin embargo, no había una orden de Aoki, y Purya no quería detenerse en absoluto. Varias habilidades de hielo no arrojan dinero a la Rada congelada. Puede ser estimulado por el escorpión de cola de escorpión. Cuando se enfrenta a la batalla de los elfos salvajes, el deseo de ataque de Paula es mucho más fuerte, y su relación con Aoki también se está volviendo loca. A veces el recordatorio de Aoki no es necesario. Ya es capaz de adivinar el próximo pedido de Aoki. Tengo que decir que el combate real es la mejor forma de entrenar, y los elfos de Aoki están luchando por un círculo virtuoso. Cada elfo es una existencia de nivel relativamente alto en este grupo. Nadie está convencido de que es más débil que otros, por lo que trabajará más duro en la batalla y el entrenamiento. Por supuesto excepto grandes tanques de leche. Lo más feliz ahora es que puede ayudar a todos los compañeros, y verlos beber su leche para recuperar rápidamente su fuerza es lo más feliz que siente. Pronto, este grupo de Lada cayó a los pies de Aoki y sus elfos. Después de derrotar al Macho Rada, el nivel de Ghost se ha incrementado en un nivel para alcanzar el nivel 21, la brecha entre el Cuervo Oscuro y el Gran Tanque de Leche se está volviendo cada vez más pequeño, y al mismo tiempo, ha evolucionado del nivel 2 al 20. La distancia de Ghost Stone es cada vez más corta. Después de que el nivel de Ghost alcanzó el nivel 21, Aoki finalmente decidió entregar el gas restante del gas de doble bomba de nivel cuasiquín que había comprado especialmente a Ghost, lo que le permitió desarrollar aún más la energía del sistema venenoso y evolucionar. Prepárate para ser una piedra fantasma. Ghost puede ser el primer elfo en Aoki en evolucionar. Cuervo Oscuro, presta atención a la situación circundante, vienes aquí. Aoki dejó que el Cuervo Oscuro prestara atención a la situación circundante, para no perturbar el primer intento de Ghost de absorber gas venenoso. Debido a que es la primera vez, puede haber un pequeño peligro. Después de todo, es un tipo diferente de gas, y inevitablemente aparecerá un pequeño rechazo, siempre que Gysi se muerda los dientes y lo pase. Pero si de repente emerge un poderoso elfo mientras absorbe, entonces el fantasma no distraído puede estar en peligro. Afortunadamente, el nivel de elfos salvajes aquí no es muy alto, incluso si surgen repentinamente los elfos, los Cuervos Oscuros aún pueden hacer frente a ellos. Pero después de todo, hay algunos peligros, y las medidas de protección necesarias siguen siendo necesarias. Cuervos Oscuros, Bestias Tontas y Drows, los tres elfos rodearon a Aoki y Ghost, y grandes tanques de leche y escorpiones de cola de garra siguieron a Aoki para evitar situaciones inesperadas. Sacó un dispositivo oscuro en forma de botella del anillo, que contenía el último gas venenoso extraído del gas muerto de la bomba doble. Esta última copia de gas venenoso es algo relativamente valioso en el gas de doble bomba. Contiene mucha energía venenosa residual. Los fantasmas no pueden absorberlo de una sola vez. Aoki solo está listo para liberar algunos de los fantasmas en el cuerpo primero. Hablemos de resistencia. Después de que se hicieron todos los preparativos, Aoki abrió lentamente la apertura del dispositivo bajo los ojos firmes de Gysi. En este dispositivo está especialmente tratado, de lo contrario, la toxicidad del gas venenoso, sin importar de qué material se trate, puede corroerse directamente. Aoki sostuvo cuidadosamente el extremo del dispositivo y presionó suavemente un botón en el extremo de la botella, un gas lila púrpura salió lentamente de la boca de la botella. De repente, sentí un fuerte hedor en el aire. Aoki frunció el ceño mientras sostenía la botella sin soltarlo. Sentí una leve sensación de hormigueo en la piel de las manos expuestas al aire, como si se acercara a algo con un fuerte gas corrosivo. Después de que el aire se vació por completo, Aoki inmediatamente apagó el interruptor y retiró el dispositivo. Los fantasmas que estuvieron listos a un lado por un largo tiempo, el momento en que salió el gas venenoso, no podían esperarlo. Un tenue desmayo de gas se fusionó con el gas a su alrededor. Después de que los fantasmas absorbieron el gas, el hedor en el aire se disipó lentamente. El fantasma que flotaba en el aire cerró los ojos y sólo tenía una cara, que mostraba diversas expresiones complejas como felicidad, alegría, incomodidad y dolor. Excepto por el escorpión de la garra del escorpión que se quedó al lado de Aoki, los otros elfos no reaccionaron mucho y no tuvieron mucha incomodidad. Presumiblemente también soy un espíritu venenoso. El escorpión de cola de escorpión también siente la energía venenosa en él. El tipo de reacción de las venas de la sangre le dice que si puede obtener estos gases, definitivamente crecerá más. Aoki se calmó el escorpión de cola de escorpión, pero sus cejas no pudieron evitar arrugarse. Dado que este gas venenoso tiene una gran atracción para el escorpión de cola de garra, puede haber atraído a muchos otros elfos venenosos. Los elfos son más sensibles a la energía en el aire que los humanos. Aoki no sintió mucho, lo que no significa que otros elfos venenosos no puedan sentirlo. Quiero saber que en este túnel, y mucho menos en otros, todavía hay muchos murciélagos supersónicos venenosos, e incluso puede haber algunos murciélagos de pico grande. Parece verificar la idea de Aoki. El sonido del aleteo de las alas apareció gradualmente en el túnel. De lejos a cerca, era muy desordenado y había muchos. Estúpida bestia, meditación, cuervo oscuro, viento abajo, jalar, moler garras. Aoki aplacó al escorpión de cola de escorpión a su alrededor y les dio órdenes. Prepárate para dejar que los elfos usen algunas habilidades de ganancia. Creo que incluso si hay más elfos salvajes, siempre que tengan el poder de fuego completo, aún pueden hacer frente. La bestia tonta cerró los ojos y se dirigió directamente a la meditación. Ahora que está familiarizado con la meditación, incluso si está caminando, siempre y cuando distraiga una parte de su atención, aún puede entrar en meditación, solo que no solo camina caminar no es bueno, y la eficiencia de la meditación no es muy alta. Sin embargo, esto también es una gran mejora. Al menos lejos de la meta de Aoki, la meditación en el deporte ha dado el primer paso. G1, Q1C.com El cuervo oscuro también inspira la energía voladora de todo el cuerpo y acelera a los elfos. El cuervo oscuro, que tiene las características de un corazón travieso, tiene una ventaja natural para los movimientos de cambio, y por cierto, ha completado el aumento casi instantáneamente. En cuanto a Pulla, se quedó allí en silencio, a excepción de los dos sonidos duros de fricción constante, todo entró en un estado de extrema calma. Probablemente porque Paula tiene los atributos del sistema de hielo, Aoki descubrió que Paula está en la batalla. Aunque la comprensión tácita no es tan alta como la de los cuervos oscuros, él mantiene una mente tranquila en todo momento en la batalla, así que incluso no hay suficiente entendimiento tácito con Aoki, y pueden cambiar sus movimientos a tiempo. Recientemente, el grado de relación con Aoki ha aumentado rápidamente. Cuando no lo sintió, el rastro de Aoki en su corazón se había disipado lentamente. Creo que mientras Aoki lo trate sinceramente, eventualmente lo hará completamente abierto y acepta el de Aoki. Fue muy rápido, y los murciélagos supersónicos, que ya eran relativamente rápidos, aparecieron frente a Aoki. En este momento, Ghost abrió de mala gana los ojos un poco, mostrando un rastro de expresión triste a Aoki. Si puede absorber este rayo de energía lo antes posible www.grinovel.com, no le causará tantos problemas a Aoki. Al ver la expresión de Gizzy, Aoki sonrió y se consoló. Gizzy, no te preocupes, absorbe bien la energía. Estos elfos son solo un pedazo de pastel para los cuervos oscuros. Antes, no habían estado luchando con toda su fuerza. Ha pasado mucho tiempo, así que respira ahora. Ve para confirmar las palabras de Aoki, el cuervo oscuro exclamó vigorosamente. Aunque Dark Crow no es el más fuerte entre los espíritus de Aoki, las bestias tontas y Paula son mejores que él, pero si están en el equipo, Dark Crow es definitivamente el hermano mayor del equipo. Porque no mostrará timidez por su falta de fuerza, ni se considerará el más importante del equipo porque es el primer elfo de Aoki. Simplemente mostró su deber como hermano mayor en las acciones y batallas diarias, y no pidió nada de los elfos, pero pagó en silencio por el equipo de Aoki. Mientras ayude a Aoki, lo hará. Por ejemplo, cuando se unió al equipo por primera vez, Paula era más resistente al cuervo oscuro y a la bestia tonta. Entonces tomó a la bestia tonta para disculparse con él, pidiéndole perdón, y fue precisamente por esto que su prejuicio contra el cuervo oscuro y la bestia tonta se redujo mucho, y ahora puede cooperar para luchar. También se debe al espíritu de dedicación desinteresada del Dark Crow, incluso si no es la existencia más fuerte en el equipo, pero es la única existencia que convence a todos los elfos y merece el hermano mayor en el equipo. El cuervo oscuro tomó la iniciativa para consolar a Whis, para que pudiera absorberlo con facilidad. Por supuesto, las bestias aburridas y los drows no se quedarán atrás. Después de consolarlos, miraron a los murciélagos en aumento con una sonrisa cruel. También hay varios murciélagos de pico grande en el grupo de murciélagos supersónicos. Los vi escondiéndose en los murciélagos supersónicos y rugiendo de vez en cuando, aparentemente dirigiendo a un gran número de murciélagos supersónicos a atacar. Aoki se burló, un montón de basura, pensando que un gran número sería útil. No hay suficiente experiencia en la preocupación de Zen. Ya sea un murciélago supersónico o un murciélago de pico grande, son venenosos además de espíritus voladores, superpoderes de bestias tontas para contener sistemas venenosos y sistemas voladores basados en hielo. Los dos saldrán como la fuerza principal, y el cuervo oscuro desempeñará un papel de apoyo y capturará algunos peces que han perdido la red. Estúpidas bestias, ataque mental irrestricto, tirón, viento helado, deja que se calmen primero, cuervo oscuro, viento, ayuda al viento helado de Paula. Frente a los murciélagos supersónicos densamente empaquetados, debe haber al menos cientos de ellos. Cuando este número aparece en un pequeño túnel, es una pieza densamente compacta. No importa cómo liberes tus habilidades, puedes atacar una pieza. Es precisamente por esto que los murciélagos de pico grande se escondieron en los murciélagos supersónicos. Después de que los murciélagos supersónicos sufrieron por primera vez una ronda de ataques, llegó el momento de disparar. Después de un período de meditación, la estúpida bestia ya está en un estado muy creciente y hay un desbordamiento débil. Por la energía de superpotencia casi infinita de la estúpida bestia, Aoki siempre ha sido incapaz de entender una cosa. Tal vez esto es lo que dijo Nazi, una de las razones especiales de la estúpida bestia. Después de que la estúpida bestia controlara el primer lote de murciélagos supersónicos con fuerza mental, Zola corrió hacia el frente, exhalando una corriente de hielo y nieve de su boca, un fuerte frío, todo soplando todo el cuerpo del murciélago supersónico y el murciélago de pico grande. Debido a que está en el túnel, el viento helado de la pupa casi no tiene sentido que desperdiciar, y ha ejercido todos sus efectos sin previo aviso. Originalmente, el viento helado era muy bueno. Después de que el cuervo oscuro voló y usó el viento, dos pequeños torbellinos envueltos en hielo helado y nieve, cruzaron el frente de todos los murciélagos supersónicos, y lentamente empujaron hacia adelante. Dark Crow, usa el viento de nuevo, tira del hielo para continuar el viento helado, y luego usa las rocas para que sientan la tormenta de nieve, las bestias tontas, abandona esos murciélagos supersónicos, ataca a los murciélagos de boca grande con todas sus fuerzas, y usa el espíritu para impactar. Dos pequeños tornados de nieve similares ya han aparecido en el túnel. Aoki aparentemente no está listo para detenerse así. En cambio, deja que los cuervos oscuros y Paula continúen aumentando su poder y se preparen para resolver los murciélagos supersónicos al mismo tiempo. En cuanto a algunos murciélagos de pico grande, aunque el hielo y la nieve los hacen sentir rígidos, después de todo, no es el cuerpo delgado del murciélago supersónico, incluso si la sangre en todo el cuerpo no sabe cuántas veces, el cuerpo aún puede funcionar normalmente. Era sólo el shock mental invisible de una bestia tonta que se turnaba para atacar a varios murciélagos de pico grande, haciéndolos abrumar y no poder alejarse para romper la tortuga de nieve compuesta por el cuervo oscuro y la bofetada. Después de unos segundos, cuatro tornados más con copos de nieve y rocas aparecieron nuevamente en el túnel, combinados con los dos tornados de nieve anteriores, encerrando a todos los murciélagos supersónicos y de pico grande, independientemente de la parte delantera o trasera. Aoki continuó diciendo con una sonrisa cruel en la esquina de su boca, Cuervo Oscuro, dales algo para despertar y poder. El poder del despertar del Cuervo Oscuro es eléctrico, y también puede duplicar el bate supersónico del murciélago volador. La bestia somnolienta y la daga todavía están atacando indiscriminadamente, y el Cuervo Oscuro condensa rápidamente la bola de luz amarilla. Lanzó directamente la bola de energía con corriente al medio de la nieve. ¡Bum! El sonido de una explosión violenta hizo que todo el túnel temblara ligeramente, pero no había signos de colapso. G1, Q1C.co. Después de la explosión, la nieve y la nieve se disiparon. Además del murciélago de boca grande con una expresión de horror, sólo tres o dos murciélagos supersónicos con gatitos apenas podían volar, pero parecía que estaban temblando y balanceándose. No puede durar mucho. En este momento, reaccionaron ante el olor de la tentación, porque cuanto más son, más fuertes son. Como resultado, sólo quedaban tres o dos gatitos por las habilidades del oponente. Algunos murciélagos de pico grande pudieron vivir en la naturaleza y evolucionaron con éxito. Obviamente, no están exentos de pensamientos. Cuando ven algo mal, quieren regenerarse y escapar. Ahora quiero escapar, creo que es demasiado simple. Paula, después del destello de luz, puños congelados, bestias tontas y conmoción espiritual, no te detengas. Dark Crow, primero resuelves los pocos murciélagos ultrasonicos. Los murciélagos de pico grande querían escapar, Aoki resopló y dijo. Arrastra. Paula gritó fríamente, convirtiéndose en un destello negro, y apareció frente a un murciélago de pico grande en un instante. Un puño con una gran cantidad de energía a base de hielo atacó al murciélago de boca grande y lo mató de un solo golpe. Aunque los anteriores vientos helados y los ataques de rocas no los derrotaron www.milnovel.com, pero con la ayuda del viento, el efecto fue muy significativo. Las alas de varios murciélagos de pico grande transportaron nieve y hielo, de modo que cada vez que agitaban sus alas, se ponían rígidas. Hay un total de cuatro murciélagos de pico grande, y las superpotencias de las estúpidas bestias enredan a dos, y bajo el loco ataque de las estúpidas bestias, algunos de ellos son derrotados, y obviamente no pueden persistir por mucho tiempo. Ya sea vuelo o ataque, no pueden hacerlo a una velocidad de vuelo más lenta. El ataque, presumiblemente antes de que esté enfrente a ti, será asesinado por la estúpida bestia, y el escape es entregar completamente la espalda a la estúpida bestia y la mula. Su modelo a seguir. Después de sacar uno, no tuvo la menor intención de quedarse, y una vez más se acercó a otro murciélago de pico grande, con el puño congelado en una mano y usando garras de metal en una mano, y lo mató directamente bajo una serie de ataques. Bat este murciélago de pico grande es mucho más fuerte que el anterior, y después de dos rondas de ataques, cayó completamente al suelo. Pero los resultados son los mismos, y no pueden resistir el ataque de doble turno de la... Después de que el búho resolvió los dos murciélagos de pico grande, los cuervos oscuros también resolvieron los murciélagos supersónicos restantes. Después de todo, fue fácil resolverlos con un solo clic. Después, los dos murciélagos de boca grande a cargo de las bestias tontas también cayeron al suelo a su vez, con sangre en las esquinas de sus ojos, aparentemente muertos por el shock mental de la bestia tonta directamente desde el cerebro. En este punto, todos los murciélagos supersónicos y los murciélagos de boca grande que llegaron junto con el olor yacen en el suelo, y ninguno de ellos puede escapar del destino de ser asesinado. De repente, Aoki siente que esta forma de atraer criaturas extrañas parece ser mucho más eficiente. Sin mencionar nada más, al caminar detrás del túnel, el murciélago supersónico y el murciélago de boca grande pueden no volver a encontrarse. Necesito caminar una larga distancia. Tan pronto como Aoki estuvo listo para dejar que los retirara, un hedor apareció repentinamente en el túnel. No es el tipo de hedor traído por el gas absorbido por los fantasmas antes, sino el hedor típico, el tipo de olor que parece estar podrido y enmuecido. Wim impregnó gradualmente todo el túnel, y Aoki frunció el ceño. Es demasiado apestoso para no tener forma, y el sabor es aún mejor en un espacio tan pequeño. No eran sólo Aoki, el cuervo oscuro, las bestias tontas y las babosas, sino que también se sentían un poco malorientes y no podían evitar cubrirse la nariz con las manos. Con una lata de leche, utilicé dos dedos índices para bloquear mis fosas nasales con fuerza. Excepto por la cola del escorpión y el escorpión, que pueden ignorar estos gustos, todos los elfos están más o menos afectados. Vi dos lodos púrpuras apareciendo en la línea de visión de Aoki, y era obvio que el hedor emanaba de ellos. Porque a medida que se acercaban, el olor de ese hedor se hizo cada vez más evidente. ¿Esto es barro apestoso? Aoki observó los dos lodos sin ningún sentido de la forma, pensando en el nombre de un elfo. No esperaba que en este túnel subterráneo, todavía hubiera un elfo como el barro apestoso. Debo saber que estos genios de lodo apestoso se alimentan de basura. La mayoría de ellos aparecen en los basureros de varias ciudades grandes. Mientras obtienen comida, también pueden ayudar a los humanos a eliminar la basura doméstica. Cuando los dos olores se acercaron, el chip de Aoki escaneó sus datos. Ambos apestan o son bajos. Pokémon. Barro apestoso amarillo oscuro. Género. Femenino. Nivel. Nivel 24. Propiedades. Tóxico. Características. Friki. Accesorios de transporte. Ninguno. Habilidades genéticas. Tragar. Lamer lengua. Habilidades básicas. Bofetada, gas venenoso, endurecimiento, lanzamiento de lodo, inmovilización, ataque de lodo, bomba de barro, más pequeño. Habilidades de enseñanza. Ronquidos. Aprendiz de habilidad. Ninguno. Estos son los datos de los dos apestosos con calificaciones y calificaciones más altas, y uno apestoso con calificaciones amarillas y 22 calificaciones. Aparentemente, los dos lodos venenosos del sistema venenoso también fueron atraídos por el gas venenoso anterior, y su velocidad de movimiento fue más lenta, por lo que vinieron mucho por la noche que el murciélago supersónico. Cuando me arrastré hasta el final, no olvidé chupar el cuerpo del murciélago supersónico en el suelo. Los murciélagos ultrasonicos y los murciélagos de boca grande, como espíritus venenosos y voladores, también pueden considerarse como uno de los elfos que pueden compensarlos. Aunque los grillos están todos muertos, el lodo maloriente del que incluso la basura puede absorber energía, obviamente no le importa si los murciélagos supersónicos han muerto. Aoki frunció el ceño y miró a los dos fangos apestosos, y gradualmente entendió por qué no había basura en el túnel, y también había un genio que corría por la basura. Debido a que los dos se alimentan de los cadáveres de los elfos en el túnel, no los vieron absorbiendo los cadáveres de los murciélagos supersónicos en su propio lodo. Casi 100 murciélagos supersónicos los hicieron insoportables. El cuerpo comenzó a hincharse. Incluso el gas venenoso que los atrajo fue un poco olvidado. La gran cantidad de murciélagos supersónicos e incluso los murciélagos de pico grande en el suelo serán más atractivos para ellos. Aoki no detuvo su comportamiento. Después de todo, el elfo, como el lodo apestoso, parecía inaceptable y olía mal, pero hay que decir que la existencia del lodo apestoso es de gran ayuda para los seres humanos. Sin ellos, me temo que cada año se producen pilas de basura. Debido a que Gizzy absorbió completamente el gas venenoso, gradualmente se familiarizó con el gas venenoso, lo integró en sí mismo y desarrolló resistencia al mismo. Luego, esos gases venenosos en el futuro, siempre que no sean excesivos, Gizzy puede absorberlos rápidamente y mejorar sus propias propiedades tóxicas. Por lo tanto, el olor de los elfos venenosos a su alrededor se ha desvanecido gradualmente, y el escorpión de cola de garra que siempre ha necesitado que Aoki apaciguara su mentira en silencio vuelve gradualmente a la normalidad. Luego, los dos lodos apestosos absorbieron todos los murciélagos supersónicos y los murciélagos de boca grande, y luego se giraron para irse. Aoki ignora las dos opciones de lodo apestoso. Dejar la ofensa es parte de la razón. Otra cosa importante es que es realmente muy maloriente. Sí, es muy maloriente. Incluso si han estado alrededor por tanto tiempo, el olor en el túnel es cada vez más apestoso, y no hay intención de acostumbrarse a la nariz. G1, Q1C.com. ¿No vieron a las bestias tontas sin ningún rastro de lucha? Sin embargo, cuando los hedores se volvieron y lentamente se prepararon para alejarse, Aoki inconscientemente usó el chip nuevamente y escaneó sus datos. De repente descubrí que el lodo apestoso amarillo original, después de tragar tantos murciélagos supersónicos y cadáveres de murciélagos de pico grande, el color amarillo en la calificación en realidad mostraba signos de profundización. Aoki pensó que estaba equivocado. No fue sino hasta que hizo algunas fichas tartanudeadas para comparar las que eran reales. Eché un vistazo al lodo apestoso que originalmente era amarillo oscuro, aunque el lodo apestoso sin calificación amarilla era obvio, también profundizó ligeramente el color de la calificación. ¿Puede Smerimud mejorar sus calificaciones al absorber otros cadáveres élficos? ¿O son sólo duendes venenosos? ¿Es posible que estos dos lodos apestosos se puedan actualizar a través de este método o todos los lodos apestosos se pueden actualizar a través de este método? Debes saber que en el mundo de los elfos, la calificación del elfo no es imposible de mejorar, pero el costo de la mejora es realmente demasiado alto, puede ser más difícil que entrenar a un elfo para luchar. Por ejemplo, durante la prueba en la isla, los huevos de elfo unicornio de Aoki vendidos a Shadow eran originalmente de color verde claro, y cuando lo vieron nuevamente, se convirtieron en una abeja aguja verde. Por lo tanto, las calificaciones de los elfos se pueden cambiar, pero el costo es relativamente alto. Bueno, estos dos lodos malorientes han hecho que Aoki tenga un poco de interés. Si los dos lodos malorientes han digerido los cuerpos de estos murciélagos supersónicos y grandes murciélagos, y las calificaciones pueden completar la evolución, entonces las calificaciones verde claro tienen un valor ya después de todo, para los elfos de una sola rueda, el lodo apestoso y el lodo apestoso después de la evolución siguen siendo buenos. Pero, ¿qué pasa si el límite superior del crecimiento de calificación de estos dos lodos malorientes es más que verde claro? ¿Quién sabe si se pueden actualizar nuevamente después de que se hayan actualizado al primer nivel? De repente, la respiración de Aoki comenzó a espesarse. Si el lodo apestoso tenía suficientes recursos de cadáveres, ¿podría mejorarse infinitamente? No importa si no puede aumentar infinitamente, siempre que pueda mejorar algunas etapas pequeñas, ¿significa que su valor se disparará enormemente? Después de todo, Aoki descarta directamente esos cadáveres cada vez que mata a los elfos activos en la naturaleza, al final, no son baratos. Tercero más. Servir como algunas cosas no se pueden adivinar, entonces tome los dos lodos malorientes y estudielos bien. Aunque es maloriente, el olor no es tan importante en términos de cosas que pueden hacer mucho dinero en el futuro. Estúpida bestia, usa el poder mental para controlar el lodo apestoso más grande, tirar, viento helado, congelarlos directamente, cuervo oscuro, olas malvadas. Decidió, y Aoki emitió directamente una orden de ataque. En este momento, se manifestó la comprensión tácita de los elfos. En el momento en que la bestia tonta y el cuervo oscuro dieron órdenes en Aoki, inmediatamente bajaron las manos que les tapaban la nariz. Incluso si apestan, no los afectarán en la batalla. Aunque Erao no preguntó por qué Aoki disparó, dudó por medio segundo antes de disparar. Para esto, Aoki lo miró, pero no dijo mucho. Después de todo, la comprensión tácita con la no es suficiente. Creo que en los próximos días, deberíamos poder establecer completamente la comprensión tácita. La estúpida bestia envolvió directamente los dos lodos malorientes con fuerza mental. El objetivo principal era el lodo maloriente con un cuerpo un poco más grande y un cuerpo un poco más grande, y Zalá también atrapó el viento helado a tiempo. Después de un día completo de uso de habilidades de hielo hoy, ya no es tan desigual como antes, y hay algunos fenómenos que se dominarán. Después de todo, el talento para tirar del sistema de hielo era originalmente muy alto. La razón por la que no era muy competente en habilidades de hielo antes es que vive en una cueva de hielo, donde los elfos tienen habilidades de hielo relativamente buenas. Fuerte inmunidad, por lo que a Paula no le importaban sus habilidades de hielo. Es precisamente por esto que Paula, de color azul claro y altamente calificado, en el área de Bingdom, la vida no es tan buena como se esperaba. El cuervo oscuro se elevó directamente en el aire, y la apariencia de agitar sus alas lo más fuerte posible fue eliminar completamente el hedor. Para el cuervo oscuro que la habilidad de la ola malvada ya ha sido dominada, ha condensado directamente una fuerte malicia y ha atacado el pasado frente a uno de los zangos apestosos. W. Los dos lodos apestosos que estaban siendo atacados por los grillos gritaron directamente. Los dos fueron atraídos originalmente por un aroma muy seductor, pero debido a que no eran lo suficientemente rápidos, fueron adelantados por el grupo de murciélagos supersónicos y murciélagos de boca grande. Cuando llegaron al lugar, casi olieron no es ese olor. Pero al ver las pilas de murciélagos supersónicos y cadáveres de pico grande en el suelo, este aroma es más atractivo para ellos. Luego, los dos lodos malorientes olvidaron todo, e incluso cuando estaban comiendo, algunas personas observaron cerca y no encontraron nada. No recordaba cuál era el propósito original de venir aquí hasta que estaba a punto de irme. Sin embargo, al principio no eran rápidos. Después de comer tanto, sus cuerpos se hincharon más y fue difícil dar un giro, sin mencionar saltar para luchar. Pronto, bajo la doble restricción de los superpoderes de la bestia tonta, junto con los ataques de los cuervos oscuros y los tirones, los dos apestosos embrollos se derrumbaron en el suelo y perdieron por completo su capacidad de lucha. Aoki disparó dos bolas élficas ordinarias a lo lejos, y recogió los dos lodo apestoso. El hedor espeso en el túnel no continuó agravándose hasta que se conquistaron los dos lodos apestosos, y hubo un fenómeno de deriva. El cuervo oscuro agitó sus alas salvajemente a ambos lados del túnel, tratando de acelerar la disipación del hedor. La estúpida bestia tomó la bola élfica que contenía los dos fangos apestosos de vuelta al lado de Aoki. Solo peleé por un tiempo, y al escanear a Aoki a través del chip, vi que la calificación original del lodo amarillo oloroso se había profundizado nuevamente. Estos cambios son muy sutiles. Si no hay un chip, la mayoría de la gente puede no sentirlo, pero Aoki obviamente puede aumentar sus calificaciones a través del chip, y la aptitud física de todo el cuerpo está aumentando en un rango pequeño. En este momento, el fantasma que absorbió un rastro de gas venenoso finalmente se recuperó por completo del mareo. Puede que no parezca muy obvio, pero me siento un poco más profundo en el gas púrpura en su entorno. En los datos escaneados por el chip, Aoki también puede ver intuitivamente que el talento de veneno de Guis y está aumentando a un ritmo muy lento. Creo que mantendrá este estado hasta que absorba completamente el rayo de gas. ¿Fantasmas, cómo te sientes? Preguntó Aoki suavemente después de poner la bola élfica que contenía dos fangos apestosos en su bolsillo. Arroba arroba Guis hizo algunas vueltas alrededor de Aoki, indicando que estaba en muy buen estado y sintió que su cuerpo estaba lleno de fuerza. Al ver que Goss estaba activo, Aoki asintió con una sonrisa. Parece que Goss ya ha producido estos anticuerpos tóxicos gaseados con gas, por lo que no tiene que preocuparse por eso la próxima vez, siempre y cuando no se exceda, no habrá problemas. El escorpión de cola de garra, que había sido calmado por Aoki antes, miró con envidia a los fantasmas. Como un elfo venenoso, el olor que había olido antes era realmente muy atractivo. Si no era Aoki quien había sido relajante, me temo que incluso él era un poco insoportable. Aoki vio la aparición del escorpión de cola de escorpión y le dio unas palmaritas en la cabeza con una sonrisa graciosa. Merienda, no te preocupes, he preparado tu parte, pero lo que debes hacer ahora es familiarizarte con el cuerpo y luego lo antes posible. Crecer. G1, Q1C.co. Escuché las palabras de Aoki. Los ojos de escorpión con cola de escorpión se iluminaron repentinamente, asintieron frenéticamente e hicieron una acción como flexiones frente a la cara de Aoki, lo que indica que no tiene ningún problema en absoluto. La apariencia de jugar con su tesoro hizo que Aoki, que ya estaba un poco feliz, se riera directamente. Trae a todos los elfos a profundizar. La apariencia de los dos lobos apestosos también es muy beneficiosa. Al menos los cuerpos de los murciélagos supersónicos y los murciélagos de boca grande en el suelo no necesitan ser manejados por los propios Aoki. Con la continua profundización, un período de vacío que apareció antes de la batalla, lentamente aparecieron algunos elfos nuevamente. Por ejemplo, los pequeños cuervos y la hada más activos, así como varias amápolas que aparecieron repentinamente, siempre y cuando los elfos que lanzaron activamente el ataque, fueran asesinados de manera uniforme por los cuervos oscuros. Si se encuentra con un elfo débil, Aoki enviará un escorpión con cola de garra fuera de la estación. Lleva un abrigo resistente y su familiaridad con el cuerpo está aumentando rápidamente. En cuanto a posibles lesiones en la batalla, el escorpión con cola de garra es fuerte. Soportarlo. De hecho, como gusanos, incluso si algunas articulaciones se rompen y se caen, es algo muy normal para ellos. Después de todo, la velocidad de autorrecuperación de los gusanos es muy rápida. Mientras los recursos y la energía sean suficientes para la regeneración de las extremidades rotas, se puede recuperar dentro de un cierto período de tiempo. Además, Aoki tiene suficientes medicinas curativas, un gran tanque de leche para complementar la fuerza, y otros elfos están mirando a su lado. Si la situación no puede ser superada, mientras Aoki dé una orden, salvarán el escorpión de cola de forceps lo antes posible. Cuarta más. Hay un capítulo después de eso. Más y más adeudado recientemente. Una hora después, Aoki entró nuevamente en el túnel durante una hora y finalmente llegó al final del túnel. Obviamente, este túnel es relativamente profundo en cada túnel de rama de la cueva goper. Guarda a los otros elfos, dejando sol o a la bestia tonta. Deja que la bestia tonta use el teletransporte para volver a la entrada anterior nuevamente. Después de salir, nadie le prestó mucha atención, Aoki separó el polvo de su ropa y continuó adentrándose en el túnel de goper. La exploración de hoy de la rama de túnel goper es suficiente, y la capacidad de combate de los elfos es casi suficiente. Lo siguiente que hay que hacer es integrar lo que has aprendido y aprendido en la batalla de hoy. Solo así, en la próxima batalla, no olvidarás los sentimientos de hoy. Sumérgete nuevamente en el túnel de goper por un tiempo hasta que sientas un poco de hambre. Aoki eligió un pequeño túnel que ha sido explorado, insertó un letrero en la entrada del túnel y escribió que este túnel ha sido requisado como un campamento temporal. Si se precipita, puede ser atacado y las consecuencias serán presuntas. La mayoría de estos pequeños túneles explorados fueron utilizados por entrenadores temporales como sitios para acampar temporales, y muchos túneles con ramas tienen ese letrero en la entrada. De esta manera, entrarán muy pocos entrenadores y, después de todo, nadie conoce la fuerza de los entrenadores en su interior. No es solo el incómodo. Entonces, los entrenadores que vienen a la cueva de goper tienen algunas reglas no escritas. Al primero no se le permite tirar basura, bueno, este es muy importante. La segunda es que si el túnel ha sido ocupado por una persona para convertirse en un campamento temporal y se coloca un letrero en la entrada, no debe ingresar sin permiso, de lo contrario, tendrá las consecuencias. Todavía hay un tercero, como no poder atacar activamente a otros entrenadores en el túnel, y así sucesivamente. Estas no se convierten en regulaciones, pero son aceptadas por todos. Entonces Aoki entró directamente después de elegir un túnel de ramificación y colocar una señal. Estos han sido explorados y pueden usarse como un túnel de ramificación en un campamento. Además, estos túneles son túneles relativamente poco profundos. Algunos de los elfos salvajes están casi expulsados, así que no te preocupes por la repentina aparición de los elfos. Por supuesto, algunos agujeros de perforación no cuentan. Después de entrar en el túnel, Aoki sacó unos cables delgados y pequeñas campanas del anillo. En la entrada del túnel, ató estos cables delgados invisibles, y luego ató la campana, siempre que alguien lo tocara. Tanto Aoki como sus elfos lo encontrarán la primera vez. Después de terminar estos pequeños órganos, Aoki llegó a la bestia tonta a la parte más interna del túnel. Después de sacar algunas herramientas de campamento del Rin, después de liberar a los elfos, comenzaron su misión conscientemente. La estúpida bestia y el cuervo oscuro son responsables de instalar la carpa, el gran tanque de leche ayuda a Aoki a manejar los ingredientes, y Paula y Go son responsables de organizar la hoguera y algunas posibilidades. Sol o al escorpión de cola de escorpión no se le ha asignado una misión porque acaba de entrar en la etapa de crecimiento. Sin embargo, no se sintió aturdido por eso, sabiendo que estos hermanos y hermanas mayores se están cuidando a sí mismos, por lo que se hizo a un lado y comenzó a hacer ejercicio, después de todo, también sabe que debido a que ha progresado demasiado rápido, su control del cuerpo ha caído mucho. Tengo que decir que la velocidad del progreso del escorpión-cola del escorpión, en la siguiente hora de combate, una vez más mejoró dos niveles a once. Después de todo, están luchando en batallas de varios niveles, y tienen una rica experiencia, por lo que crecen muy rápido. Aoki ha decidido que si el escorpión de cola de garra no agarra completamente el cuerpo, ya no se le permitirá participar en la lucha. A veces no es bueno crecer demasiado rápido, y es fácil causar inestabilidad y la tasa de progreso en el futuro será más lenta, e incluso puede ocurrir el fenómeno de la regresión de la calificación. Después de conocer el significado de Aoki, el escorpión de cola de escorpión nunca abandonó el entrenamiento por un momento. De todos modos, hay bloques de energía avanzados y tanques de leche para el suplemento de leche. Mientras sea mentalmente fuerte, puede continuar entrenando. Aoki estaba feliz de ver al escorpión de cola de escorpión conscientemente. Pronto, los elfos establecieron el campamento, y Aoki y el gran tanque de leche limpiaron todos los ingredientes. Sé que me quedaré en la cueva del hámster por un tiempo, así que el anillo de Aoki contiene muchos ingredientes frescos. De todos modos, no es fácil expirar en el espacio de almacenamiento, y está bien poner un poco más. Sin embargo, después de que los elfos estaban ocupados, Aoki no los dejó inactivos, a excepción de las grandes latas de leche para ayudarse, el resto de los elfos fueron arreglados por él para tareas de entrenamiento. La cena sólo se puede completar después de completar la tarea de entrenamiento. El cuervo oscuro fue pesado por un dispositivo que soportaba peso y regresó al túnel. La bestia tonta fue organizada por Aoki para combinar superpoderes con el sistema de agua, de modo que los superpoderes pudieran controlar el flujo de agua sin activar las habilidades del sistema de agua. Rotar y así sucesivamente. Los fantasmas simplemente absorbieron el rayo de gas venenoso, pero no lo captaron completamente. Aoki le permitió controlar el gas púrpura en su cuerpo contra la pared en las profundidades del túnel para ver si podía controlar algunos efectos corrosivos en la pared. Aoki organizó a Paula para un entrenamiento controlado con energía de hielo, lo que le permitió usar la habilidad de roca, pero en lugar de liberarla, amplió lentamente la roca en sus manos hasta que se convirtió en un disco de hockey redondo. En cuanto al escorpión de cola de escorpión, no necesito que Aoki organice y conozca mi tarea de entrenamiento actual. Me acuesto silenciosamente a un lado y hago un entrenamiento físico simple pero extenuante. Pronto, el olor a carne asada impregnaba la cueva. Si no fuera porque las tareas de entrenamiento organizadas por Aoki no se completaron, me temo que los elfos saltarían directamente al estante de carne y esperarían a que la carne asada se cocinara por completo. Aoki sonrió sosteniendo un pequeño ventilador y avivó el carbón debajo de la barbacoa para aumentar la temperatura. En el exterior de la ciudad dorada de carne asada, constantemente aparecían aceite y agua redondos en el borde de la barbacoa, y luego, bajo el abanico de Aoki, cayó sobre el carbón debajo, emitiendo un silbido, pero la temperatura del carbón nuevamente. Superior pronto, el primer cuervo oscuro que completó el objetivo de entrenamiento apareció junto a la barbacoa. Incluso si respiraba un poco debido al ejercicio extenuante www.minovel.com, no podía detener sus ojos ansiosos. Sin embargo, en lugar de comenzar a comer porque era el primero, presionó sus deseos internos y esperó a que comenzaran juntos después del entrenamiento de otros elfos. De hecho, algunos requisitos de entrenamiento son relativamente altos, por ejemplo, las tareas de entrenamiento para bestias tontas no se pueden completar en un día. Entonces, después de que Aoki lo vio, convocó a los elfos y el entrenamiento pudo continuar más tarde. Su disposición es simplemente dejar que se aprovechen de sus cuerpos porque la batalla aún está caliente, no olviden lo que acaban de aprender en la batalla. Después de la cena, los elfos descansaron. Goteo. El análisis de datos está completo y la reorganización de datos de la base de datos está completa. De repente, el sonido del chip sonó en el cerebro de Aoki. Después de escuchar el sonido de Aoki, respondió. Hace dos días, el chip comenzó a analizar los datos obtenidos de la base de investigación de Leikager, y el tiempo de cálculo estaba casi terminado. Chip, ¿cuál es la tasa efectiva de utilización de datos? Preguntó Aoki. Para una utilización efectiva de los datos, el chip copió previamente un total del 15% de los datos en la base de datos de la base de investigación de Angry Lakers, pero no significa que estos datos sean útiles. Definitivamente habrá algunos datos de desperdicio que no serán útiles. Dicho esto, la utilización efectiva de datos. Utilización efectiva de datos. 78%. El chip da una pieza de datos. Mirando estos datos, Aoki se sorprendió un poco. No esperaba que hubiera tantos datos válidos. Parece que hay una gran cantidad de datos válidos en la base de investigación de Angry Lakers, pero desafortunadamente ya no está disponible. ¿Hay alguna información relevante en estos datos para las tareas anteriores? Varias tareas que han preocupado Aoki anteriormente, la rápida actualización de superpoderes, la incubación de los huevos élficos de Kira y los efectos específicos del catalizador élfico de media botella. Comienza el análisis de tareas, reinicia la tarea, tiempo estimado. Un día. Una vez obtenidos los datos, el chip debe analizar nuevamente de acuerdo con la tarea, lo que hace que Aoki sienta que no es lo suficientemente inteligente. Pero afortunadamente, siempre y cuando los datos recién obtenidos puedan analizarse esta vez, el tiempo es relativamente corto y los resultados pueden conocerse en solo un día. El chip, luego estableció otra tarea para simular la producción de bloques de energía avanzados para monstruos metálicos. Los requisitos son, no reducir la velocidad de crecimiento de los monstruos metálicos, y al mismo tiempo hacer que su peso sea lo más pequeño posible. Aoki todavía recuerda la configuración de los exclusivos bloques de energía de alto nivel de los monstruos metálicos de DAU. Después de todo, si se puede producir, será una fuente continua de ingresos en el futuro y podrá sostener el grueso muslo de Devon. Suelta. Establecimiento de tarea. El sonido de la maquinaria del chip sonó, la tarea se estableció, pero no dijo el tiempo de finalización esperado, ya que este requisito es relativamente alto, el chip no está seguro de si existe un método de configuración de bloque de energía. Dejando estas cosas a un lado por un momento, Aoki sacó del anillo el conjunto especial de herramientas para hacer bloques de energía. Debido a que habían terminado de hacer el cuervo oscuro antes, y no los llevará por un corto tiempo, Aoki no lo ha sacado por mucho tiempo. El objetivo principal de aprovechar este tiempo también es hacer el bloque de energía exclusivo del gran tanque de leche y el tirón. No tuve tiempo de hacerlo después de salir del mercado negro. Justo ahora estaba relativamente vacío, y primero hicieron los exclusivos bloques de energía de alto nivel de los dos elfos. Después de todo, el bloque de energía, que mejora sutilmente el crecimiento del espíritu, es aún mejor cuanto antes se usa. Primero haga un bloque de energía de alto nivel para la bestia tonta, primero muela algunos materiales básicos y destruyalos, y luego póngalos en diferentes contenedores. Estos materiales son los materiales básicos necesarios para los bloques de energía avanzados, y el efecto principal es aumentar la calidad física de los elfos, para que los elfos puedan aumentar su calidad sutilmente, al mismo tiempo que aceleran la recuperación de la energía física en cierta medida. Este es el efecto básico de los bloques de energía avanzados. Incluso los bloques de energía intermedios tienen estos efectos, pero el efecto es mucho más débil que los bloques de energía avanzados. Luego vinieron los ingredientes clave de la fórmula exclusiva de este gran tanque de leche. Algunos materiales medicinales que pueden ejercer toda su eficacia sólo cuando se combinan, algunas frutas de árbol que cambian el sabor y mejoran ligeramente la eficacia, y la cantidad más avanzada, la cantidad apropiada contiene elementos ricos en hierba. Las hojas y raíces molidas se muelen del polvo. Bajo la guía del chip, vierta en el recipiente más grande uno por uno de acuerdo con diferentes órdenes, y mida finamente la cantidad de cada material hasta el nivel de miligramos, y después de verter cada material, la velocidad y el tiempo de agitación son todos necesidad de controlar, estos afectarán el efecto final del bloque de energía y la utilización de materiales. Esta es una gran dificultad en el proceso de hacer bloques de energía de alto nivel. Muchos cultivadores que pueden hacer bloques de energía de nivel intermedio se quedarán estancados en este paso cuando primero intentan hacer bloques de energía de alto nivel, y pueden quedar atrapados durante mucho tiempo con una carta. Después de verter todos los materiales en una proporción determinada, la licuadora fusiona todos los materiales y agita continuamente durante un período de tiempo a una velocidad determinada. Luego, coloque el recipiente en el separador y encienda el interruptor para iniciar la separación, que también es una parte clave. La separación excesiva puede hacer que el material del cubo de energía se separe demasiado, causando un fenómeno muy pesado, que hace que el efecto caiga directamente. También puede haber una separación insuficiente, por lo que estos materiales están casi desperdiciados. Por lo tanto, si desea hacer un bloque de energía calificado de alto nivel, debe mantener sus ojos en la sustancia similar a la pasta en el recipiente y usar la experiencia para controlar el tiempo de separación. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por estos Aoki. Todo tiene un chip que hace cálculos precisos, por lo que los cubos de energía producidos son casi exactamente iguales, y la eficacia también es la misma. Después de que se separan las impurezas, la mezcla, que todavía está por un tiempo, se vierte en un molde preparado de antemano, y luego se bloquea una placa del molde y se deja a un lado para esperar la solidificación. Después de eso, siga a los pasos casi idénticos y continúe convirtiendo todos los materiales restantes en bloques de energía. Ahora ya no es la herramienta simple e ineficiente en la isla. Se hace muy rápido. Después de más de una hora, se han hecho todos los bloques de energía del gran tanque de leche. La primera parte del líquido en el molde se había solidificado completamente, mostrando un cristal verde, y bajo la tenue luz, había bombillas dilapidadas en la parte superior del túnel que se podían ver a través del bloque de energía. Comí una impaciente lata grande de leche. Después de verla comer el pequeño cubo de energía en su boca, estaba intoxicada. Obviamente es diferente del cubo de energía de nivel medio que comí antes aunque también era un cubo de energía de nivel intermedio hecho especialmente para grandes tanques de leche, no se hizo de acuerdo con su gusto favorito. Después de llevarme bien un tiempo, aprendí sobre la Aoki favorita del tanque de leche, esta vez hizo cubos de energía de alto nivel especialmente de acuerdo con su gusto favorito. El regusto del gran tanque de leche lo dijo todo. Aoki sonrió y puso el cubo de energía solidificada en un recipiente exclusivo, y luego, con los ojos reacios de la gran lata de leche, el recipiente fue retraído dentro del anillo. Después de que el cubo de energía del gran tanque de leche está terminado, se tira. Antes de ver el aspecto intoxicado de la gran lata de leche después de comer en el cubo de energía, Paula no podía esperar, sentado obedientemente esperando la finalización de su propio cubo de energía. Diferentes materiales tendrán diferentes procesos, por lo que la producción de bloques de energía de extracción es otro método diferente. El cubo de energía de Paula se completó pronto. Después de probar uno, Paula, que ama el corazón, probó todos los bloques y herramientas de energía. Mirando la hora del teléfono, se descubrió que tomó tres horas completas hacer estos dos cubos de energía. Aoki sacó la bola élfica que contenía dos lodos apestosos, y la escaneó con un chip para descubrir que después de este período de tiempo, realmente resultó que las calificaciones de los dos lodos apestosos habían mejorado un poco. Es solo que la mejora no es obvia, y puede tener una relación importante con la velocidad de la digestión. De repente, el corazón de Aoki se movió. Chip, registra la velocidad de la actualización de calificación de estos dos hedores y analiza la posibilidad de actualización de calificación. ¿Existe una posibilidad infinita de actualización? Aoki pensó si si los dos olores de lodo podían absorber los cadáveres al final de cada batalla, habría una posibilidad de seguir mejorando sus calificaciones, si podía, entonces Aoki había encontrado una manera de ganar mucho dinero. Piénselo, si cultiva un lodo apestoso para una calificación cian, y luego lo coloca en la subasta, incluso si no es un elfo favorito como el lodo apestoso, pero la calificación es lo suficientemente buena, definitivamente atraerá a muchas personas. Después de todo, no todos son apariencias, y muchos otros son pragmáticos. Si el olor a barro es lo suficientemente fuerte, puede ser un buen mago. Sin embargo, Aoki no tiene intención de usar lodo apestoso y lodo apestoso, a menos que haya un lodo apestoso con una calificación ciano superior, que si es una calificación azul, entonces Aoki definitivamente no renunciará a la fuerza, pero ahora no lo es. Necesario no es por el olor y el olor del lodo, sino principalmente porque Aoki ahora tiene dos elfos venenosos, Goss y Scorpion Tyled Scorpions, y ya no necesita agregar elfos al sistema venenoso. Y si se trata de lodo apestoso o lodo apestoso, todos son elfos venenosos puros. Aunque tales elfos especializados en una línea desempeñarán un papel más importante en este atributo, la construcción del equipo de Aoki no tiene una línea venenosa por el momento. La ubicación de estos puede considerarse si estos elfos han sido entrenados. Ahora, estos dos olores están en la opinión de Aoki, existe la posibilidad de convertirse en una gran cantidad de monedas de alianza rojas, verdes y verdes, por lo que se guardan y se observan. Por supuesto, si llega el momento de someter al personal apropiado, si están interesados en estos apestosos mejorados, Aoki no le importará asignarlos directamente. Después de todo, a los elfos les gusta el lodo apestoso y el lodo apestoso todavía están bien, pero la velocidad de acción es relativamente lenta y el olor es un poco malo. Con la orden de Aoki, el chip también estableció una tarea de análisis, la más crítica de ellas es la velocidad de la mejora de la calificación del lodo apestoso y la posibilidad de actualizaciones ilimitadas. Después de un momento, solo necesita recopilar una pequeña fluctuación de la calificación, y luego puede adivinar aproximadamente la velocidad de la mejora de la calificación del lodo apestoso. Una tabla de análisis completa y un gráfico de onda de datos visualizados aparecieron frente a los ojos de Aoki. Según el análisis del chip, el lodo apestoso calificado en amarillo puede actualizarse con éxito a amarillo oscuro después de tres días, y el lodo apestoso de color amarillo intenso puede actualizarse en cinco días para deshacerse por completo de la calificación y alcanzar el amarillo. Calificación verde. Sin embargo, si puede continuar evolucionando, el chip no puede dar una respuesta precisa por el momento, pero el resultado calculado por el chip es que incluso si puede evolucionar infinitamente, los recursos necesarios no son asequibles para Aoki. No es tan bueno como esta vez. Ve y entrena a tus propios elfos. Y el chip también obtuvo un resultado, es decir, el lodo maloriente con calificaciones amarillas, que se tragó un total de 49 murciélagos supersónicos y dos murciélagos de pico grande, debería ser capaz de ayudarlo a actualizar sus calificaciones a amarillo oscuro. Sin embargo, el lodo apestoso amarillo oscuro original se tragó 52 murciélagos supersónicos y dos murciélagos de pico grande. Comparando su velocidad de digestión y velocidad de crecimiento, está lejos de alcanzar el estándar evolutivo. Se estima que sólo puede cumplir con un tercio de las condiciones. Es decir, si quieres ser promovido a verde claro, necesitas al menos el doble de la cantidad de recursos, que es tres veces los recursos consumidos por una calificación amarilla a una calificación amarilla oscura. Si esto es lo mismo, cada vez que se incrementa en un múltiplo de tres, la calificación verde claro quiere ir más allá, me temo que la cantidad de cadáveres élficos debe calcularse en miles. Por supuesto, la energía convertida por elfos ordinarios y elfos de alto nivel y altamente calificados también es diferente, pero esta es la cantidad de diferencia. Esto es demasiado horrible. Aunque Aoki es decisivo, no es el típico verdugo. Después de mucho tiempo, los datos obtenidos por el chip no son sólo estos. Bajo su escáneo y cálculos, se espera que la calificación del lodo apestoso amarillo, el límite de evolución de la calificación sea en verde claro y el lodo apestoso calificado en amarillo oscuro. El límite de evolución de la calificación puede estar en verde. Por supuesto, estos son sólo los resultados de los cálculos de escáneo de chips, y eventualmente pueden ocurrir diferentes cambios, que se analizarán más adelante. Sin embargo, el chip también adivinó vagamente por qué la calificación del lodo maloriente puede evolucionar. El lodo apestoso es especial, principalmente porque hay un órgano especial en el lodo maloriente, que puede descomponer los desechos consumidos y absorber la energía que contiene, y formar cristales especiales en el cuerpo. De hecho, estos cristales han sido descubiertos durante mucho tiempo por investigadores académicos en humanos, pero hasta ahora no han podido descubrir cómo se generaron estos cristales y cuál es su eficacia. También existe el problema de si puede lidiar completamente con la degradación de basura si lo investiga. El chip detecta que los murciélagos supersónicos comidos por el lodo apestoso también son degradados por estos órganos y condensados en esos cristales desconocidos, pero habrá una fuga de energía durante el proceso de descomposición, que es la energía filtrada. Permitir que se mejore la calidad del barro fangoso, después de todo, es mejorar el barro de todo el cuerpo. Después de la mejora de la forma física, las calificaciones definitivamente aumentarán. Hay varias razones clave por las que nadie ha descubierto que el lodo maloriente puede mejorar las calificaciones al comer cadáveres. Porque el lodo apestoso y el lodo apestoso en la impresión de todos, todos son elfos que usan la basura como alimento. Incluso si hay cuerpos ocasionales de elfos en el basurero, solo algunos de ellos no lo harán. Demasiado impacto en el lodo apestoso. Incluso si alguien comía a vacío y llevaba un lodo apestoso, se le había realizado una prueba de calificación antes de comer el cadáver y no comer. Con el nivel de ciencia y tecnología en el mundo élfico, no podía detectar las calificaciones de los elfos a un nivel tan detallado, por supuesto. No se puede encontrar. Después de todo, el lodo maloriente no es un elfo agradable, sería bueno no excluirlo. En resumen, ahora Aoki ha descubierto esa posibilidad de ganar dinero. Los cuerpos de muchos elfos salvajes generalmente se producen cuando sobreviven en la naturaleza. Fueron enterrados antes, pero ahora se pueden usar un poco. De todos modos, hay algunos espíritus que atacan proactivamente y atacan furtivamente, y Aoki no mostrará ninguna simpatía por ellos. Al día siguiente, Aoki regresó al túnel principal de la cueva Gotter con la bestia aburrida. Aunque te tomará unas horas llegar en autobús entre The Adleaf City y Golden City, pero si caminas solo, puede tomar varios días. Después de todo, muchos elfos salvajes se encontrarán en el camino. Si pasas por la cueva del hámster, puede tomar de un día a medio día. Pero como Aoki ahora, después de una larga caminata hacia un túnel de rama para explorar, me temo que el tiempo se extenderá mucho. En particular, después de descubrir que el gas venenoso absorbido por los fantasmas traería una gran atracción a una gran cantidad de elfos venenosos en la cueva, a Aoki le gustaba perforar en los largos túneles inexplorados. Libera a todos los elfos para luchar contra los elfos venenosos que han sido atraídos. Por cierto, los fantasmas pueden absorber el gas venenoso y mejorar sus propiedades venenosas. Haz más por uno. Anoche, Ghost pudo controlar el gas en su cuerpo, causando un ligero efecto corrosivo en las paredes del túnel. Aunque lleva mucho tiempo, también muestra que la propia energía tóxica de Gizzy está aumentando. El escorpión-escorpión trabajador es el más feliz, porque gradualmente se ha familiarizado con el control del cuerpo, y a Aoki le ha permitido participar ocasionalmente en batallas y familiarizarse con su cuerpo durante la batalla. Hay batallas interminables todo el día, déjalo jugar al máximo, a medida que aumenta el nivel, junto con las características de su francotirador, esos pequeños latas con una calificación general inferior a 10 difícilmente pueden resistir su ataque. En cuanto a otros elfos, han mejorado mucho sobre sus habilidades actuales. Elfos encontrados recientemente, pueden jugar más lento e intentar jugar más lento, para que el oponente no pierda demasiado rápido, les faltará el objetivo de la batalla nuevamente. El día pasó rápido, pero el progreso de los elfos fue muy gratificante. Dark Raven ha superado una vez más el aumento de la carga, y ahora puede acostumbrarse a luchar bajo una carga de 30 libras. La bestia tonta combina la energía superpoderosa con la energía del agua, y puede girar y encender de manera flexible la premisa de que la energía del sistema de agua se mantiene al 80%. Creo que el 100% de la energía esperada por Aoki no es malo. Lejos, no es imposible mejorar el poder de las habilidades acuáticas en el futuro. Guise absorbió dos rayos de gas venenoso en un día y desarrolló completamente su propio sistema de envenenamiento, siempre y cuando las habilidades de los dos sistemas de veneno coincidan, su capacidad de desgaste será la mayor existencia del equipo. El progreso del gran tanque de leche es el más pequeño del equipo, pero Aoki no tenía requisitos muy altos para ella al principio, siempre y cuando pueda mantener la fuerza física de los elfos en todo momento y liberar el tono de llamada de curación varias veces. Pero el gran tanque de leche obviamente no es tan fácil de satisfacer. Después de obtener la afirmación de Aoki, aprovechará su tiempo libre para ejercitar su estado físico y sentar las bases para aprender varias habilidades en el futuro. La atracción es la mejora más obvia, por supuesto, no bajo la premisa del escorpión de la cola de la abrazalera. La comprensión tácita de Taur a Aoki se ha establecido básicamente, y no se sabe si es el papel del nuevo bloque de energía o si el escorpión de cola de garra estimuló el progreso de Taur a. De todos modos, mientras lucha, Paula se ha acostumbrado gradualmente a los cambios de movimientos de Aoki y su novedoso estilo de lucha. El último es el escorpión de cola de escorpión. Después de la batalla de este día, su nivel no ha mejorado mucho, pero ha vuelto a subir a un nivel de 12, pero estar casi familiarizado con los cambios y el crecimiento de su cuerpo. Creo que mañana cuando te lea de nuevo, debería poder ejercer toda su fuerza. Cuando Aoki guardó a los elfos y se dispuso a buscar un túnel de rama para acampar, encontró algunas condiciones. Un tío de mediana edad que llevaba una bolsa de alpinismo, sosteniendo una pala y una pala, detuvo a Aoki que quería entrar en un túnel para descansar. Con una sonrisa tranquila, se detuvo en la entrada de un túnel en el que Aoki quería entrar. Originalmente, Aoki solo buscaba un túnel de ramificación a voluntad como campamento. Si la otra parte quería este túnel, no le era imposible dárselo. Pero Aoki olió un ligero olor a sangre en el hombre. Este olor sangriento es tan pálido que apenas se puede oler, pero Aoki no es una minoría de personas asesinadas en vidas pasadas o presentes. Es muy sensible a este olor sangriento, no del tipo que queda después de matar a los elfos. Definitivamente nació después del asesinato. En general, después de que Aoki ha resuelto a la persona que es maliciosa con él, limpiará el olor de su cuerpo, para que no sea olido por algunas personas sensibles al olor. El tío de mediana edad frente a mí, aunque también lo ha tratado, lo cubrió con algunos detalles terrosos, pero obviamente es demasiado apresurado, y el encubrimiento no es cuidadoso. La gente común puede no sentirlo, pero para Aoki, es como la noche oscura. Una luz brillante, muy clara. Jaja, hermano pequeño, lo siento, este túnel es donde siempre he vivido. Salí durante el día. ¿Puede el hermano pequeño cambiar un túnel? Lo siento, perdóname, dijo alegremente el tío de mediana edad, pero también se movió ligeramente, bloqueando la vista de Aoki del túnel. Esta fue una acción inadvertida, pero Aoki, que había prestado atención a su comportamiento, sintió que algo andaba mal. Había un destello de luz en los ojos oscuros de Aoki, y este hombre definitivamente tenía un problema. En otras palabras, hay absolutamente algo malo con este túnel de ramificación. Agitando su boca, Aoki también sonrió y dijo. Resultó que el tío vivió en el túnel desde el principio. No lo sé. La primera vez que vine a la cueva de Gopper, lo siento, lo siento. Después de escuchar las palabras de Aoki, el cuerpo del tío de mediana edad estaba obviamente un poco relajado, y se rascó la cabeza con las manos, y pareció sonreír severamente. La marca ha preocupado al hermano pequeño. Me pregunto si el hermano pequeño. Mirando otros túneles con luz brillante, el significado es obvio, es decir, quiero dejar que Aoki encuentre otro túnel para acampar, ahora es el suyo. No hay problema, no hay problema, cambio de lugar. Las palabras de Aoki lo relajaron aún más, y la sonrisa en su rostro gradualmente se volvió sincera. Pero, sin embargo, estas dos palabras directamente pusieron su rostro rígido un poco al ver su expresión, el corazón de Aoki sonrió fríamente. Pero ya he entrado antes, puse algunas herramientas en él, podría necesitar entrar y echar un vistazo, ¿ves? Esta oración realmente se centró en el punto. De hecho, Aoki no entró. Solo quería probar si este tío de mediana edad realmente tenía algún problema. La sonrisa en el rostro del tío de mediana edad desapareció gradualmente. Miró más de cerca a Aoki y volvió a mirar sus ojos imperturbables, una sonrisa apareció nuevamente en su rostro, pero había cierta sinceridad en la sonrisa, y se desconoce un poco de frialdad. ¿El hermano pequeño va a buscarlo conmigo? Ok. Cuando el tío de mediana edad entró con Aoki, echó un vistazo especial al suelo y descubrió que Aoki no dejaba huellas, por lo que lo que Aoki quería decir era evidente. El tío de mediana edad no dijo nada después de verlo, pero cuando miró a Aoki por el rabillo del ojo, no sintió nada. Cada uno de ellos entró en el túnel con ideas diferentes. Después de caminar durante diez minutos, no hubo intención de detenerse, y el tío de mediana edad no preguntó por qué Aoki había caminado, por lo que no encontró las herramientas que dijo. Parece que dos personas han alcanzado un entendimiento tácito, es decir, no se hablan entre sí, pero la distancia entre los dos es cada vez mayor. Poco a poco, las dos personas que caminaban una al lado de la otra se convirtieron a izquierda y derecha, y caminaron a ambos lados del túnel. Después de caminar durante diez minutos nuevamente, casi hasta el final del túnel, el tío de mediana edad se detuvo de repente y la sonrisa original no estaba allí. Con una cara sombría, miró a Aoki con fuerza. Hermano pequeño, todo terminó. ¿Y las herramientas qué dijiste? Hablando, también tomó una pelota de elfo de su cintura y la sostuvo en su mano, podía convocar a su duende en cualquier momento. Oh, aquí está, lo que quieres es mi herramienta, se burló Aoki. De hecho, Aoki fue capaz de dejar que la bestia tonta resolviera a esta persona de mediana edad en cualquier momento del camino, pero nunca hizo nada. Solo quiero saber cuál es la razón de este hombre de mediana edad frente a él, déjalo matar. Si Aoki no adivinó mal, me temo que la persona asesinada por él todavía puede conocerlo, tal vez sea un amigo. De hecho, Aoki no le importaba a quién mataba, le importaba la motivación. El primer asesinato puede ser tan tranquilo, esas personas son raras en los rockets, puede que no sean un buen subordinado, por supuesto, la premisa es que puede ser completamente reprimido. ¿Qué sabes? Cuando el hombre de mediana edad escuchó las palabras de Aoki, su rostro se volvió aún más sombrío, su rostro se oscureció, sus ojos inyectados en sangre aparecieron gradualmente y estaba al borde de la resistencia. Aoki lo miró, sonriendo misteriosamente. Se ve muy resistente, pero camina suavemente con las manos y los pies, tratando de ocultarlo, pero la sangre en tus ojos expone tu paz interior, con un ligero olor a sangre, quieres lidiar con eso pero no lo has tratado limpiamente, por primera vez matar, ¿verdad? ¿Alguien que conozcas? Las palabras de Aoki fueron como una daga, mordiendo un poco el corazón de un hombre de mediana edad, y todo lo dijo a su corazón. ¿Qué demonios sabes? Gruñó el tío de mediana edad y arrojó la bola de elfo directamente, convocando a su elfo, y una piedra retumbante apareció en el túnel. Pokémon. Piedra rumble, amarillo oscuro. Género. Masculino. Nivel. 26. Atributo. Serie de rock más serie de tierra. Características. Fuerte. Accesorios de transporte. Ninguno. Habilidades genéticas. Bloquear el camino, esperar. Habilidades básicas. Impacto, redondeo, jugar con barro, moler rocas, rodar, magnitud, caída de rocas, derribar, pisotear, autoexplosión. Habilidades de enseñanza. Roca invisible, ronquidos. Aprendiz de habilidad. Derribar. Aoki ha hecho la vista gorda ante la aparición de rocas retumbantes. Al ver que su elfo es una bestia tonta, también lanzó a un elfo como rumble rock, y a nadie más. Continuó, parece que adiviné bien, ¿hay cosas en este túnel? ¿Ocultas en el suelo interior? Puedo profundizar en el túnel y luego causar problemas. El primero es porque está muy lejos de la rama. Incluso si la dinámica de la batalla es relativamente grande, nadie podrá darse cuenta. Otra razón puede ser que lo que quiere está adentro. Quiero verificar si Aoki y otros han tomado algo. Sin embargo, por su reacción, debería haber sido quitado. Vi que volvió a tomar la siguiente bola de elfos de su cuerpo. Como Aoki no respondió a su pregunta, ya estaba impaciente y estaba listo para usar la fuerza para oprimirlo. Aunque el espíritu de Aoki es una estúpida bestia del sistema de agua y su super habilidad, se ve bastante especial, y la habilidad de combate no debería ser débil, sino que también tiene otros elfos. No hay problema. En cuanto a si Aoki tenía otros elfos, no lo pensó. Desde su aparición, Aoki es solo el entrenador de primer nivel en la liga. Junto con su edad, puede ser solo un entrenador que acaba de viajar fuera del país durante mucho tiempo. Pensaría que sí, y no debería culparlo, después de todo, las cosas se agrupan y las personas se agrupan. En su edad actual, el nivel de los elfos es muy diferente, lo que indica que el talento de esta persona en el entrenador no es alto, por lo que las personas que pueden estar con él no deben ser tan buenas. De esta manera, es muy razonable mirar el dialecto de Aoki con los ojos. Además, algunos de sus amigos que pensaban que él era equivalente a él habían sido resueltos fácilmente por él, y su confianza en sí mismo se había expandido. Después de que la luz roja parpadeó, una gran aguja de abeja también apareció en el túnel. La calificación de color amarillo pálido, nivel 22, no es un elfo débil para los entrenadores civiles. No es de extrañar que haya podido resolver algunos de sus amigos. Entre un grupo de entrenadores civiles, dos elfos que han alcanzado las calificaciones amarillas son muy raros. Sin embargo, después de convocar a la Big Ned Levee, no se detuvo, sino que sacó una pelota de elfo nuevamente, esta vez no dudó y no continuó haciendo preguntas, pero con los ojos rojos, la arrojó nuevamente. Otro elfo calificado amarillo claro, la da con nivel 21. De hecho, los tres elfos cultivados eran relativamente comunes, pero lo único que puso un poco celoso a Aoki fue la habilidad de autoexplosión de Rogian. Si eliges compartirlos todos, en un túnel tan pequeño, incluso si confías en los gopers, ¿pueden colapsar si están todos convocados? Preguntó Aoki con una ceja ligeramente levantada. Obviamente, todas las conjeturas que debería haber adivinado todavía son inseparables la persona frente a mí es por el primer asesinato. La presión de matar, junto con el comportamiento agresivo de Aoki que trató de ocultar tanto como fue posible, no dudó en exponerlo, y su espíritu ya estaba al borde del colapso. Aoki no dudó, sacó sus bolas de elfo directamente, y se convocó a los cuervos oscuros, durareras, fantasmas, grandes latas de leche e incluso al escorpión de cola de garra. Más que el número de elfos, todavía no le hemos tenido miedo a nadie. Si es realmente comparable, no hay problema para sacar la herramienta voladora de la boca grande del pájaro y dos lodo apestoso esperando su apreciación. El tío de mediana edad vio aparecer a los elfos de Aoki y sintió su aliento desenfrenado, y su rostro estaba pálido. También reaccionó, y debe haber mirado a este pequeño hombre que parecía sonriente y se llevaba bien. Después de convocar a todos los elfos, Aoki volvió a preguntar directamente. Bueno, ahora puedes hablar de algo oculto, ¿por qué lo hiciste? Preguntó Aoki, mirando a un tío desesperado de mediana edad. Este tío de mediana edad debe ser la primera vez que mata, y por su situación actual, me temo que la sombra que queda después de la muerte sigue siendo bastante grande, entonces, ¿de qué vale su comportamiento? Si es sólo por contención por recursos, Aoki no es inaceptable. Después de todo, este es un mundo caníbal. Sin contención, no necesariamente morirá, pero no se convertirá en un personaje de clase alta. Para los civiles, el alto estatus de la alianza es su objetivo. Di un pero. Rumble Rock, Invisible Rock. Gran abeja aguja, reúne gases. Rada, espada danza. El tío de mediana edad era blanco, pero el enrojecimiento de la sangre en sus ojos no significaba reducir a Aoki obviamente. También me alojé aquí juntos. Sin embargo, no se ha vuelto loco. La operación básica de la batalla sigue ahí. La roca invisible puede detener a los elfos rápidos. Tanto la abeja grande como Rada usan las habilidades de mejora, especialmente la danza de la espada de Rada. Si se usan con éxito, junto con la habilidad incisiva de matar incisivos, es posible que no tenga la energía para matar a un elfo en segundos. Cuervo oscuro, robar a Rada, bestia tonta, cañón de agua de control mental, ruido sordo, bofetada, viento helado. Como el oponente no tenía la menor intención de sentarse y hablar, Aoki tuvo que lidiar primero con los tres elfos, y luego hablar de eso. Aoki todavía tiene miedo del aumento en la danza de la espada de Rada. Sin embargo, las características del corazón bromista del Dark Crow y las habilidades de robo, siempre que el nivel no sea muy diferente, casi todas las habilidades de cambio del oponente casi perderán su efecto. La línea negra se envuelve alrededor de Rada que se está preparando para usar la danza de la espada. En lugar de dejarlo aumentar debido a las habilidades de la danza de la espada, el cuervo oscuro obtuvo el efecto de aumento de la danza de la espada. La bestia pistola de agua está envuelta en la mente, y rocía sobre la roca retumbante a una velocidad muy rápida. Siempre que no permita que el agua gire, y la cooperación de la mente, el poder de las habilidades acuáticas se puede aumentar. Rumbling Rock, como un elfo cuatro veces más débil agua, ¿cómo podría ser el oponente de una bestia tonta? De todos modos, no hay un elfo para pelear, entonces la roca invisible perderá su efecto. Sin embargo, Paula se paró directamente en su lugar y usó el viento helado, de todos modos, la otra parte no pudo pasar en ningún momento, y aquí está el final del túnel, detrás de la pared, el oponente sólo puede soportar el viento frío en silencio. Ronquidos. Lo primero que donió fue Rumbling Rock. El ataque de energía en el sistema de agua lo hizo un poco insoportable. Estúpida bestia, continúa. Cuervo oscuro, después del viento, usa alas para atacar a la abeja picadora, tira, ataca. Aoki lo ignoró y continuó dando instrucciones de ataque. Rumbling Rock, usa rocas que caen para atacar a las bestias tontas. Abeja uja grande, vuela y usa golpes contra las bestias tontas, Rada, usa incisivos intermitentes para atacar a las bestias tontas después del destello de luz. El tío de mediana edad también conoce a Aoki entre los elfos, la mayor amenaza para sus tres elfos es la bestia estúpida, y quieren tomar la iniciativa para resolver la estúpida bestia. Rumbling Rock es su carta de triunfo, y él son los elfos que ha cultivado con todo su poder. Está dominado por bestias tontas, y su poder no puede ejercerse. Si continúa haciéndolo, la batalla no será necesaria. Pero obviamente olvidó que no sólo había tres elfos de Aoki, y que los fantasmas y las grandes latas de leche estaban ansiosos por probar a continuación. En cuanto a intimidar menos, no pienses en ello. Esta es una batalla de vida o muerte en la naturaleza. Si pierdes, morirás. Ambas personas han matado a alguien, entonces ¿por qué no matar a uno más? Los fantasmas usaron el golpe de llama contra la gran abeja Aguja. Después de usar el gran tanque de leche para sostenerlo, bloqueó el camino y detuvo a Rada. La estúpida bestia golpea a Long Long Rock nuevamente, y vi que era algo inestable. Presumiblemente, la estúpida bestia atacó una vez más y perdería por completo su habilidad de combate. Lo peor es la gran abeja Aguja, el cuervo oscuro fortalecido por la danza de la espada, junto con el doble de la restricción del ataque del ala, lo golpeó ferozmente en el aire. Pero este no es el final. Gizzy se acercó rápidamente a él. El puño de la llama utilizó mucha debilidad, y el puño de humo que se completó en un instante se condensó con una llama ardiente en la gran abeja en el aire. La gran abeja Aguja en la parte superior fue derribada en el suelo. Haz que el cuervo oscuro se fortalezca con la danza de la espada, doble la restricción del ataque volador y el puño de fuego de la doble restricción de los fantasmas, y mata directamente a la gran abeja que no se usó en un ataque. En cuanto a Rada, después de encender la luz eléctrica, apareció frente a la bestia tonta, pero cuando iba a usar los incisivos dientes frontales, apareció un enorme cuerpo frente a él. Tanque de leche. El incisivo incisivo no tiene la cooperación de la danza de la espada, el efecto de ataque que es normal y no se desencadena ningún efecto especial. La gran leche puede resistir el ataque bloqueando firmemente a aquel que quería avanzar. Las rocas de Paula atacaron el cuerpo de Rada salvajemente, haciéndole querer retirarse con dolor, pero el gran tanque de leche obviamente no lo dejó ir tan fácilmente y pisó la cola. Cuídalos, dijo Aoki a la ligera. De hecho, esta batalla fue originalmente una batalla lado a lado, incluso si él no ordenara, con la comprensión tácita de los elfos, no habría presión alguna. Pronto, Rumble y Rada también cayeron al suelo y perdieron su vitalidad. Originalmente, el hombre de mediana edad pensó que después de no poder ganar, todavía quería que Rongian corriera hacia adelante y usar a la autoexplosión. Fue un gran problema llevar a Aoki por el camino, pero aún tenía algo de sangre. Pero sí, si no tienes sangre, no quieres golpear a tus amigos, sólo por algunos recursos. ¿Puedes decirlo ahora? Aoki dio un paso adelante y preguntó con condescendencia. Vi que el tío de mediana edad cayó al suelo, sus ojos miraban hacia adelante, aparentemente no esperaba tal final. Era sólo que no podía escuchar el problema de Aoki. Para tragarse esas cosas, incluso sus amigos los mataron directamente sin dudarlo, pero ahora pienso en ello pero me arrepiento de algo. ¿Fui paciente? ¿Mejor compartir? Perdóname, al final de su último seguía diciendo este murmullo, repitiendo, repitiendo. De hecho, este mundo es así. Si quieres fortalecerte y avanzar en el camino de los entrenadores, sólo puedes competir por los recursos, especialmente para los entrenadores civiles, debes competir por los recursos. Aún así, algunas personas no pueden encontrar la puerta para competir por los recursos, y no hay posibilidad de convertirse en un entrenador, por lo que muchas personas se unirán voluntariamente a los Rockets, y sólo entonces podrán tener la oportunidad de deshacerse por completo del estado civil. Es precisamente por esto que los Rockets pueden desarrollarse rápidamente, competir con la liga, competir por los recursos, competir por el estado y hablar bien. No sólo los Rockets, sino las fuerzas subterráneas en muchas áreas están utilizando este método para reunir a sus subordinados y reunir a los miembros básicos de la organización. Aoki ya no se preocupa por el tío arrodillado en el suelo, ahora es como un perro de luto, no hay nada que valga la pena. Originalmente era sangriento, y como era el primer asesinato, era comprensible. Pero de las batallas posteriores, descubrió que tenía algunos remordimientos por lo que hizo, pero de hecho, Aoki no quería sus remordimientos, sólo sentía que tenía un cierto grado de competencia para continuar mejorando. Tómalo por ti mismo. Después de todo, después del primer asesinato, todavía puede estar tan tranquilo en la superficie, y definitivamente se puede mezclar en los Rockets. En cuanto a decir que después de que la fuerza es fuerte, Sakagi no se preocupará por ser apuñalado por la espalda, incluso si es un rey fuerte, Aoki se preocupará por un entrenador tan pequeño. Al final del día, sólo era un entrenador de élite, y él no estaba en el corazón de Aoki. En el momento en que pudo reprimirlo, Aoki tuvo la confianza para reprimirlo toda la vida. Al igual que los de la isla de prueba, Aoki puede aceptarlo sin temor a que muerdan. Este tío de mediana edad que ha perdido su espíritu de lucha presumiblemente no puede preguntar nada, Aoki dejó directamente que el escorpión de cola de garra lo resolviera. En cuanto a por qué es un escorpión de cola de garra, Aoki no dijo, pero todos los elfos entienden por qué, excepto el propio escorpión de cola de garra. Inicie el chip directamente para escanear el entorno circundante. En la tierra en la esquina del túnel, el escaneo del chip respondió. Después de matar al tío de mediana edad, el escorpión con cola de garra se arrastró en la esquina de acuerdo con la orden de Aoki, usando un par de alicates para abrir un poco el suelo, revelando un pequeño paquete envuelto en papel de plata debajo. El escorpión de cola de escorpión recogió conscientemente el paquete y corrió hacia Aoki frente a él, tratando de pasar el papel de aluminio a Aoki, pero descubrió que su altura parecía un poco baja, y Aoki no pudo alcanzarlo. Miré el paquete en mi mano, luego miré los hombros de Aoki, torcí la cabeza y pensé, si mi peso y el tamaño de mi cuerpo aún pueden soportar a Aoki. Mirando su pensamiento, Aoki se agachó con una sonrisa, se palmeó la cabeza y tomó el paquete en la mano. El escorpión de cola de escorpión le dio unas palmaditas en la cabeza en alabanza a Aoki, felizmente hizo un círculo y jugó con su cola por un rato, como un cachorro. Aoki sacudió el peso en el paquete, y el peso no estaba en el medio, y sintió que gran parte del paquete era muy duro. Abra el paquete lentamente, revelando el contenido. Esto es, Monstone. Murmuró Aoki después de ver el contenido del paquete. Y no es sólo una piedra lunar, hay tres piedras lunares que emiten una tenue fluorescencia, haciendo que la luz de la cueva sea mucho más suave. El corazón de Aoki se movió ligeramente, escaneando los datos de las tres piedras lunares. Nombre. Piedra lunar. Grado. Elemental. Introducción. La piedra mágica que permite que ciertos Pokémon específicos evolucionen es tan brillante como la luna en la noche. Eficacia. Puede dejar que el elfo evolucione, pero no puede optimizar las calificaciones. Las tres piedras lunares son de calidad primaria y pueden permitir que evolucionen algunos elfos con necesidades especiales, por ejemplo, Nidorino puede convertirse en el rey de nido en virtud de la piedra lunar. Sin embargo, la piedra de evolución de calidad primaria no mejora la calificación del elfo después de la evolución. Aoki también tiene una piedra oscura intermedia obtenida en la isla de prueba, que puede mejorar ligeramente la calificación del elfo usando esta piedra oscura. El cuervo oscuro puede evolucionar hacia la cabeza de un cuervo usando la piedra oscura, pero ahora el cuervo oscuro no ha alcanzado el límite de su cuerpo, no es el momento de la evolución, y Aoki siente que incluso si es una piedra oscura intermedia, no puede llegar a Aoki. Requisitos mínimos para el Dark Crow. La calificación del cuervo oscuro ahora es verde, y pertenece a las calificaciones más bajas de los elfos Aoki, pero Aoki ya no renunciará a sus elfos a voluntad, como en vidas anteriores. Todo su objetivo más bajo es encontrar una piedra oscura de alto nivel. Tal vez pueda hacer que el cuervo oscuro afecte la calificación Cian. Por supuesto, la piedra oscura de alto nivel no es el límite, y también es la mejor en el alto nivel, pero es demasiado rara, y Aoki solo ha oído hablar de ella en vidas anteriores, pero nunca la ha visto. Se dice que el precio de una piedra de evolución de mejor calidad es de al menos decenas de millones o más, por supuesto, todavía no hay precio. Cuando estas tres piedras lunares se colocan en el anillo, el precio de la piedra lunar primaria es generalmente entre 300,000 monedas de unión y 500,000 monedas de unión. Si la demanda del mercado es grande, el valor puede ser mayor. No es de extrañar que el hombre de mediana edad esté dispuesto a disparar directamente a sus amigos. Las tres piedras lunares, incluso las más jóvenes, cuestan más de un millón. Millón Unión Coins ya son una gran suma para un civil. Si los requisitos son más bajos, Millón Unión Coins ya puede comprar dos espíritus elegibles para el medio ambiente. Si tiene un plan, compre un elfo con calificaciones ecológicas y fácil de cultivar, como un elfo como una gran abeja de aguja, y luego trabaje duro, puede que no sea posible. Entonces, para un entrenador civil, este millón puede ser una escalera para subir a la cima, ¿cómo no podemos luchar? Si se otorgan este millón de puntos a tres o más personas, el resultado final puede ser que ninguno de ellos obtenga un cambio cualitativo. Esto es probablemente algo en lo que esta persona de mediana edad piensa. Aoki miró una vez más al hombre de mediana edad que cayó al suelo, recordando su último arrepentimiento murmurado, presumiblemente no habría sido tan decisivo si no hubiera sido posible que progresara un poco debido a este millón de monedas de la alianza. Al final fue barato Aoki, no es de extrañar que se arrepienta al final. En cuanto a las tres piedras lunares primarias, ¿dónde las encontraron y por qué se escondieron aquí en lugar de escapar? Estos Aoki no lo saben y no quieren saberlo. Lanza el lodo apestoso amarillo oscuro, deja que use el desperdicio de los cuerpos de los tres elifos. En cuanto al cuerpo humano, Aoki no quería ver al elfo devorando el cuerpo humano frente a él, por lo que la bestia tonta lo enterró con pensamiento. Vi el lodo muy apestoso que comí ayer. Si ya digerir la mayor parte www.milnovel.com, traerá un hedor después de reaparecer, lo que hará que Aoki y los elfos sean un poco insoportables. El lugar original es relativamente pequeño, lo que hace que el olor a lodo apestoso sea más grave. Sin embargo, el lodo maloriente aparentemente sabía que había sido sometido, y no había una resistencia psicológica obvia. De todos modos, comer y dormir era más cómodo que quedarse en un túnel oscuro. Poco a poco incorporó a los tres elfos en su propio lodo, y luego se quedó allí en silencio, esperando a que Aoki lo guardara, e intentando digerir la energía acumulada en su cuerpo nuevamente. La fuerza y las calificaciones de estos tres elfos son mucho más altas que los murciélagos supersónicos y los murciélagos de boca grande que tragaron antes, por lo que incluso si solo hay tres, hay mucha energía contenida. Después de que Aoki guardó el fango obediente, salió rápidamente sin mirar atrás. Realmente, es demasiado maloriente. Originalmente quería encontrar un túnel para pasar una noche, pero me encontré con algo así, lo que también hizo que Aoki suspirara un poco. Después de todo, este no es un mundo utópico en animación. Comer gente es solo un lugar feo bajo la apariencia de un mundo hermoso, no el más feo. Después de salir del túnel de la rama, Aoki encontró un túnel nuevamente, y después de confirmar que no había problemas, arregló los órganos y construyó un campamento adentro. Encender, cocinar, entrenar todo es como una grabadora de vídeo que reproduce repetidamente. Goteo. El análisis de la misión está completo. Se ha mostrado información detallada. Después de la comida, mientras los elfos estaban entrenando, el manual de superpotencia de investigación de Aoki, el chip volvió a sonar. Ayer, Aoki dejó que el chip que acababa de reestructurar la base de datos analizara tres tareas. La primera analizó las condiciones para la rápida promoción de las superpotencias. La segunda tarea fue analizar el método de incubación de Kira Elvenet. Análisis del catalizador de Elven. El método de promoción rápida de las superpotencias, después de todo, Aoki ahora es una superpotencia, aunque puede ser la peor de las superpotencias, también es una superpotencia de todos modos. Si no está bien decirlo, pero ahora que tiene superpoderes, Aoki no está dispuesto a mantenerse al máximo nivel de basura, ¿cómo puede mejorar un poco? Al menos, al menos no menos. Sin embargo, en los datos obtenidos por el chip la última vez, obviamente no hay información sobre la superpotencia, y el resultado del análisis del chip sigue siendo el mismo que la última vez. Un montón de cosas desconocidas, no sé si se obtuvieron de materiales ficticios, o porque estas cosas son demasiado avanzadas, Aoki no tocó este nivel. Por supuesto, Aoki no tenía muchas expectativas para la promoción de superpoderes, después de todo, la base de investigación de los rockets estaba principalmente investigando elfos. El tiempo para los huevos elficos de Kira no fue corto, y los fantasmas se quedaron con Aoki para protegerlo, pero después de sacarlo muchas veces, descubrió que no había cambiado mucho. Toda la información es perfecta, pero simplemente no puede salir del cascarón. Esta vez, la expansión de la base de datos de chips, Aoki todavía tiene grandes expectativas para esto. Cuando vi los datos proporcionados por el chip, Aoki se congeló. ¿No esperaba que el chip realmente diera una solución? A partir de los datos obtenidos por los rockets, ¿realmente hay una solución que pueda resolver el huevo élfico de Kira? Aoki sostuvo algunas oleadas de corazón y continuó mirando hacia abajo. Pero mientras miraba hacia abajo, mi rostro se desvaneció gradualmente. Así es, los huevos élficos de Kira tienen una forma de eclosionar, y las cosas eclosionadas ahora tienen una parte del cuerpo de Aoki. Catalizador élfico. Es el catalizador elfo de media botella obtenido de la base de investigación de cohetes, y también el catalizador élfico que Aoki trajo de la base de investigación. De acuerdo con la estimación del chip, Kira puede incubar alrededor de tres catalizadores élficos completos, pero la probabilidad de eclosión no es del 100%, 50%, y puede haber cierta incapacidad de Kira después de la eclosión. Defectos esperados. Por supuesto, estos son los resultados obtenidos por el chip después del cálculo, en cuanto a si es preciso o no es difícil de juzgar ahora. Pero este cálculo del chip también está muy basado. Según los resultados del escaneo del chip, hay dos razones principales por las que Kira no puede salir del cascarón. El primero fue poco tiempo después del nacimiento del Kira Elvenet, debido a las secuelas de la batalla, apareció una grieta que provocó que el aliento vital en el Elvenet se desvaneciera rápidamente. Incluso si Vagila finalmente bloqueaba la brecha del Elfek con la leche central de la Tierra sin embargo, la energía vital que ha pasado ha llevado al paso de las cualidades básicas de todo el cuerpo, y no hay espacio para el retorno, por lo que ha llevado a la deficiencia y mata de Kira. El segundo también se debe a la leche central. Geosperumum es un líquido lechoso condensado por oligoelementos raros en las montañas y ríos, uno de sus mayores efectos es su capacidad para prolongar la vida. La leche del núcleo de la Tierra sella las grietas del huevo élfico, y al mismo tiempo evita que la vitalidad de Kira se escape, e incluso puede complementar su vitalidad hasta cierto punto, pero algunas de las cosas perdidas ya no se pueden recuperar. Y debido al almacenamiento a largo plazo, la leche molida ha formado una película de energía mineral en la superficie del huevo elfo, que está completamente fusionada con los elementos en la cáscara del huevo elfo, haciendo que la cáscara del huevo elfo sea más del doble de dura. Una falta congénita de Kira, un huevo élfico fortalecido, por lo que Kira no puede incubar adecuadamente. Si no fuera por la vitalidad de Geila que fortaleció en gran medida la vitalidad de Yura, me temo que se habría asfixiado en el huevo, ¿cómo podría Aoki ahora obtener un huevo de elfo cuasi-dios saludable? En cuanto al análisis de chips, existe una cierta base para que el catalizador elfo pueda incubarse por Kira en cierta medida. Los catalizadores élficos pueden acelerar el crecimiento de los elfos. Si Kira los obtiene, pueden acelerar el crecimiento del cuerpo. En lugar de enfrentar las cáscaras de los huevos con un cachorro débil, pueden romper los huevos. También es posible que Kira creciera y se desarrollara rápidamente después de usar el catalizador y se convirtiera en un individuo en el huevo. En ese momento, incluso si Aoki destruye la cáscara del huevo bajo fuerza externa, no causará demasiado daño a la Kira ya formada. El impacto es, en el mejor de los casos, un cuerpo relativamente débil por un período de tiempo después del nacimiento. Por supuesto, la probabilidad de eclosión es sólo del 50%, y existe otra posibilidad de que sea un catalizador elfo inestable que mata directamente a Kira en el huevo, y nunca pierde la posibilidad de eclosionar. Y este no es el punto, el punto es que Aoki no obtiene tantos catalizadores de mago. Ninguna película escuchó que intercambió seis catalizadores élficos por la mitad de su patrimonio neto. La mitad del patrimonio neto de un entrenador de nivel de Urano, Rao no puede estimar que Aoki haya visto el mundo, de todos modos, debe ser más que todo su patrimonio neto cuando era un cuasi-Urano en su vida anterior. Así que ahora, incluso si Aoki quiere apostar, no puede hacerlo. Un total de tres catalizadores élficos, ¿puedes conseguirlos? Sin embargo, Aoki pensó en su propio catalizador de media botella. De todos modos, es un desperdicio ponerlo ahora. ¿Por qué no probarlo? Chip calcule el efecto de usar media botella de catalizador. ¿Hay alguna posibilidad de destruir el huevo? Después de dos minutos, el chip que terminó el cálculo le dio resultados a Aoki. El significado general es que estas medias botellas no tendrán mucho efecto y no romperán los huevos de hadas. Si Aoki quiere probar, puedes probarlo. Después de obtener este resultado, Aoki también se sintió ligeramente aliviado, siempre y cuando no dañara los huevos de los elfos. Incluso si Kira no puede salir del cascarón, cuando no puede hacerlo, puede usarlo para muchos recursos. Incluso si no puede clamar el huevo elfo cuasi-Dios, también es cuasi-Dios, y su valor es mucho mayor que el del elfo general. Por supuesto, este es el peor plan de Aoki. Si es posible, por supuesto, quiero salir del cascarón. Después de todo, esta es una capital poderosa en el futuro. Tome la media botella de líquido verde del anillo y desenrosque cuidadosamente la tapa de la botella. Tal media botella, según el análisis del chip, se descubre que si un elfo común lo toma, su vida útil se reducirá entre un 30 y un 30% y su tasa de crecimiento aumentará entre un 10 y un 20%. Sin embargo, no causa mucho impacto en los huevos elficos de Kira, y puede aumentar la tasa de crecimiento de los huevos elficos de Kira en un 5 a 10%. Y no tiene ningún impacto en la vida de Kira. Para esto, el chip también da una explicación, y Aoki también piensa que tiene sentido. La leche central de la tierra tiene el efecto de prolongar su longevidad, sin mencionar que se ha empapado en la leche central del corazón, no sabe cuánto tiempo, se da por sentado que tiene una vida más larga. Aoki le dijo a Bosque sacar a la incubadora que contenía los huevos de Kira. Al observar la fecha en la incubadora, la abrió lentamente. Incline la botella ligeramente para dejar que el líquido verde fluya lentamente de la botella. Según el chip, simplemente vierta el líquido sobre la grieta en el Kira Elf. Va a ser un poco efectivo. Aoki arrojó cuidadosamente todas las valiosas botellas de catalizadores elficos en las grietas de los huevos elficos. Al tacto, todos los rastros fueron absorbidos. Aoki estaba preocupado de que se deslizara sobre la cáscara del huevo, causando desperdicio, y siempre se estaba preparando con sus propios superpoderes. Después de verter todas las gotas de líquido verde, Aoki esperó en silencio. Después de cinco minutos, nada cambió. Después de diez minutos, nada cambió. Bueno, ¿esto es efectivo o no? Incluso si solo hay media botella, debe haber un pequeño movimiento. Aoki miró el huevo de Yukira Elven intacto y sintió dolor de cabeza. Goteo. El escaneo mostró que la actividad de los huevos elficos de Kira ha aumentado en un 7%, y el crecimiento normal continuará, y se espera que eclosione después de 75 años. La voz del chip apareció en el cerebro de Aoki. Siete o setenta y cinco años, Aoki estaba un poco sin palabras. Bueno, han pasado décadas o cientos de años, y también lo es su superpoder, así como el huevo elfico de Kira. Sin embargo, Aoki estaba más complacido de que al menos demostrara que el catalizador elfico era efectivo para el huevo elfico de Yula, y que no había necesidad de buscar una solución como una mosca sin cabeza. Pero pensando en la rareza de los catalizadores elficos, sentí un poco de dolor de cabeza. Sin mencionar que el catalizador elfico aún no ha aparecido en la lista de cohetes, incluso después de que apareció el catalizador, Aoki no pudo canjearlo de inmediato. Y ahora Aoki está preocupado porque su propia apariencia parece haber causado algún impacto en la base de investigación del lago Anger. Al menos en la vida pasada, escuché que la batalla no fue tan feroz. Al menos Aoki limpió el quinto piso de la base en ruinas y no mostró esa seriedad. Mirada dañada. Sin embargo, cuando estaba robando datos antes, claramente sentí la loca batalla de tres entrenadores de nivel élite afuera, y el capitán de los rockets no sabía si podía resistir el ataque conjunto de los dos. El punto es que Aoki es incierto. En el futuro, el Elven Catalyst no aparecerá en la lista de redención de los rockets. Si no aparece, puede quedar o solo quedar en la película. Pensando en el catalizador elfico en las manos de la sombra, Aoki estaba un poco conmovido, pero luego, pensando en la fuerza de la sombra, todavía aniquiló una idea loca en el cerebro. Para la vida y los espíritus cuasi dioses, Aoki eligió decisivamente su propia vida. Ahora no es el momento, al menos hasta que después de mostrar suficiente valor, es posible que pueda obtener un poco de la película. E incluso si Kira sale del cascarón ahora, me temo que Aoki, que es pobre y pobre, no podrá cultivar un consumidor de recursos tan grande. Una vez que los espíritus cuasi dioses han crecido completamente, su fuerza es fuerte, lo cual es indudable, pero los recursos consumidos en el proceso de cultivo son prohibitivos para la mayoría de las personas. Por ejemplo, el monstruo de metal flash de Ogo, no se mencionará el valor de dos pesas de hierro intermitente. Los cubos de energía de alto nivel que se comen todos los días son muy caros. Ahora Aoki también personaliza los cubos de energía de alto nivel, y el precio es aún más alto. Indigmante. Es por eso que los perros grandes como Ogo pueden jugar así. Una vez más, los huevos de Kira Elven, que parecen haber permanecido igual, se colocaron en la incubadora. Resultados La fecha de incubación de la incubadora muestra que el tiempo restante de incubación, 27.375 días. Aoki fue realmente incapaz de vomitar estos días, sosteniendo la mente invisible y entregó la incubadora al fantasma. Después de procesar el huevo de Kira, Aoki miró el manual de entrenamiento de superpoder por un tiempo y entró en un estado de meditación. Ahora entrará en meditación todos los días antes de acostarse, reemplazando parte de su tiempo de sueño con meditación. Se acostará y dormirá cuando no pueda sostenerlo. Entonces, el día siguiente es aún más enérgico que simplemente dormir una noche. Las superpotencias actuales tienen este efecto para Aoki. No hay palabras de la noche a la mañana. Pasó otra noche, Aoki había llevado a los elfos a la cueva de Gopper durante dos días. Según su velocidad de marcha, si sale bien, debería salir de la cueva de Gopper antes de que el sol se ponga hoy. De hecho, de acuerdo con la velocidad de marcha normal del peatón, es posible que pueda pasar con éxito a través de la cueva del hámster en un día y medio, pero Aoki fue dos veces más lento porque quería llevar a los elfos a todas partes para encontrar una pelea. Sin embargo, Aoki también tiene una ventaja. Su velocidad para caminar es mucho más rápida que la de la gente común. Aoki puede caminar normalmente en un bosque con malezas y ramas en todas partes cuando vive en la naturaleza. Un suelo tan plano y cómodo es rápido. Debido a que se hizo el plan, hoy Aoki no perforró deliberadamente en algunos túneles profundos. Simplemente encontró algunos túneles a voluntad. Si caminó durante más de 40 minutos sin llegar al final, sacó gas venenoso directamente. Después de atraer una ola de elfos para resolver, deja que la bestia tonta use directamente el movimiento instantáneo para cambiar el lugar. Sin mencionar, de esta manera, la eficiencia es un poco más alta, y hay un poco más de experiencia que caminar todo el día por el túnel de la rama. En el camino, Aoki también se encontró con una rata de montaña calificada de color verde claro, que fue arrestado. El elfo elegible amarillo Aoki es un poco despreciado como cazador si no es para cumplir con algunas misiones de cazador, no tomará la iniciativa para encontrarlo. Sin embargo, si ocasionalmente encuentras algunos elfos elegibles para el green, Aoki intentará capturarlo si puedes capturarlo, después de todo, puede coincidir con la tarea. Si no puede venderlo, puede obtener una suma de dinero. Cuando Aoki caminó hasta el final de la cueva de Gopper, el último rayo de sol amarillo golpeó el suelo a través del agujero. Lentamente se acercó a la bestia tonta, una fragancia fresca y herbácea se estrelló contra mí. No he sentido mucho tiempo en el subsuelo, pero cuando salí, descubrí que mi cuerpo estaba lleno de tierra gruesa. Después de salir de la cueva del hámster, la imagen completa de la ciudad de las hojas muertas apareció a la vista de Aoki. Solo levanta los pies y camina hacia The Adleaf City. Una vez más en la ciudad de Aoba, Aoki se siente completamente diferente de antes. Antes de que la película fuera tomada por la sombra para salir de la isla de prueba con anticipación, no tenía una tarea fácil y no se había recuperado del ambiente mortal en la isla de prueba. Vi que todos tenían un desmayo frialdad, pero cuando vine aquí de nuevo, el corazón de Aoki ya no estaba tan estresado. Cuando tienes una cierta fuerza, el ángulo de mirar las cosas será diferente, aunque ahora la fuerza de Aoki no es muy diferente de la gente común para los fuertes como este. Aoki ahora tiene cinco elfos de batalla principales, un elfo auxiliar y un elfo de herramientas, que es mucho más fuerte que cuando salió de la isla de prueba. No solo el aumento en el número de elfos, sino también la fuerza de los elfos. Se dice que los cuervos oscuros actuales y las bestias tontas son mucho más fuertes que antes de las islas periféricas. Aunque la mejora de nivel no es excelente, la habilidad de las habilidades no es comparable en ese momento, y la conciencia de combate y las habilidades de combate han mejorado mucho. El mayor cambio es Ghost. Ahora no solo ha mejorado mucho, sino que también ha desarrollado gradualmente las propiedades del sistema de envenenamiento. Ahora el nivel de Ghost está en el nivel 21. Mientras tenga la oportunidad de actualizarse nuevamente, evolucionará a Ghostone y el poder de combate se disparará para entonces. Aoki tomó un taxi y fue directamente a The Adleaf Port, el puerto más grande de The Adleaf City. Desde que eligió tomar un bote al área de Feng Yuan, Aoki quiere tomar un enorme crucero de lujo, como el Water Current y el Santeanu, por ejemplo. Un bote es una ciudad pequeña, y a menudo hay personas ricas para elegir. Alquile un bote para jugar y luego mantenga algunos juegos a bordo, habrá un mecanismo de recompensa. Si en los próximos días hay un barco de pasajeros de esta clase, a Aoki no le importará gastar más dinero. Con toda la fuerza del taxista, Aoki llegó al puerto de The Adleaf una hora después. Esta es la primera vez que Aoki llega al puerto de Hojas Muertas. Al regresar de la isla de prueba, Aoki y Yin estaban en un carguero, por lo que solo podían detenerse en el puerto del carguero. Mirando los enormes cruceros de lujo alineados en el puerto, Aoki no pudo evitar suspirar, Rico es bueno. Me temo que un crucero de este tamaño puede intercambiar varios cuasi dioses. Hay tantos perros en este mundo. Pero lo que hizo que Aoki estuviera más complacido fue que vio un enorme crucero de lujo de pie en el puerto con algunos personajes escritos en Santeanu. Después de preguntar en la puerta de entrada, supe que el crucero Santeanu se lanzará oficialmente pasado mañana. El objetivo es la ciudad de Vina y en el área de Xenao, pero pasará por la ciudad de Caillan en el área de Fengyuan en el camino. Pero debido a que Santeanu es tan famoso, los boletos básicos de ferry en el crucero se han agotado, y si desea viajar, solo puede comprar paquetes de lujo. Por supuesto, si desembarcas en Caina, el precio será mucho más barato. Cuando supe que el precio de un boleto de ferry era en realidad 100.000 monedas de la unión, Aoki se sorprendió un poco. Incluso un paquete de lujo no es tan caro. 100.000 Union Coins son ingresos de casi un año para una familia promedio. Sin embargo, realmente no hay manera. El próximo crucero a Caina llegará a Hong Kong dentro de tres días. Puede tomar otra semana partir de nuevo, y el próximo crucero no es tan lujoso y enorme como el Santeanu. Según lo aconsejado por el conductor, el paquete de lujo tiene su propia suite exclusiva. Las salas no solo son amplias y cómodas, sino que los entrenadores también pueden utilizar lugares de entrenamiento en interiores. Al final, Aoki deslizó una tarjeta para pagar 100.000 monedas de la unión y compró un paquete de lujo. 100.000 monedas de alianza, si Aoki quiere ganar dinero, aún puede ganarlo en minutos. Mantenerse un poco cómodo, navegar durante varios días en el mar, luego también es necesario un campo de entrenamiento profesional, para no aflojar el ánimo. Después de comprar el boleto del ferry, Aoki caminó hacia el centro Elven. The Adleaf City es una ciudad portuaria. Toda la ciudad está llena de un ligero olor a mar, y toda la ciudad está construida alrededor del mar. El centro económico está a lo largo de la costa, e incluso el museo de Adleaf Road está construido junto al mar. De hecho, el puerto del centro Elven no está muy lejos. Aoki caminó con la bestia tonta durante 20 minutos y luego llegó al centro Elven. Deslice la tarjeta de identificación de la unión en él y siéntese directamente en el puerto público de videoteléfono gratuito. Primero, hice una llamada telefónica con Xiao Qian. Le recordaba a Aoki casi cada pocos días. Era porque su granja lechera era demasiado grande. Aoki hizo cubos de energía sola. De hecho, Aoki también pensó en vender esta receta directamente a sus familias, pero ahora sus propias palabras son leves y es imposible obtener un precio normal. Este tipo de fórmula de bloque de energía, una fórmula de bloque de energía especial con un efecto especial, no se puede comprar y comprar con dinero puro. Y el abuelo de Xiao Qian es obviamente también el tipo de persona pasada de moda y astuta. Aoki comercia con él, y su fuerza y estado son mucho peores. Cuando el poder y el estado no son iguales, no se producirá un comercio justo. Calmó un poco a Xiao Qian, y luego teletransportó los cubos de energía que había hecho recientemente. Ahora, el gran tanque de leche también utiliza cubos de energía de alto nivel, y algunas de las existencias que hizo para ella ya no son necesarias, y se transmiten a Xiao Qian junto con las nuevas. En total, parecen 300,000 monedas de la unión. Realmente es un poco menos para la familia Xiao Qian. A menudo mezclan estos bloques de energía con otros bloques de habilidad, aunque el efecto será la reducción es pequeña, pero es mejor que nada. Poco después de recibir la transmisión, recibí un mensaje de texto a la cuenta. Aoki ha decidido que si tiene una relación con Dawu, pídale que venga y lo ayude a cambiar la fórmula del bloque de energía intermedia. Después de todo, incluso si es fácil de hacer, tomará mucho tiempo. El enfoque ahora es Aoki, que es relativamente corto. Haz todo lo posible para aumentar el poder de los elfos antes de que comience la prueba final de la isla de prueba. Después de colgar el teléfono de Xiao Qian, Aoki marcó el teléfono de Ogo de acuerdo con el número del teléfono móvil. Esperé un momento cuando Aoki pensó que Ogo no estaba aquí y estaba a punto de darse por vencido, la videollamada se conectó. Oye, Aoki, ¿por qué me llamaste? ¿Falta la receta? Vi a Dawu en el video, tomé una toalla traída por un sirviente, me limpié el sudor de la frente y dije. Perro grande. Aoki miró la cómoda apariencia de Ogo, y silenciosamente lo regañó en su corazón. Pero su rostro no mostró la más mínima señal, y sonrió y dijo. La fórmula llegará pronto, mis mayores ya están trabajando duro en ello, pero algunas cosas han sido determinadas, puedes prepararte con anticipación. Cuando escuché las palabras de Aoki, los ojos de Ogo se iluminaron instantáneamente, ¿tan rápido? De hecho, es un cultivador mayor quien puede enseñarte tal genio. La persona promedio escucha mi pedido, pero al menos lleva medio año estudiar, y no está garantizado. Éxito y precios ridículamente altos. Aoki no pudo evitar bombear sobre su mejilla. Un perro grande como tú todavía se preocupa por la cantidad de dinero. ¿No es un número para ti? Ogo continuó. Vamos, ¿qué materiales se necesitan, los prepararé? Aoki asintió y dijo. Una pieza de polvo de oro suave y una pieza de polvo de plata para metalizar. Estas dos cosas no son de bajo valor y no son fáciles de recolectar. También sabe que se comparan los requisitos que solicitó, que, entonces estos materiales son necesarios. O, Dao apoyó la barbilla y asintió con la cabeza al pensar, ¿no era el tipo de pequeño blanco, el heredero de la compañía alemana, cómo podría una persona vacilar? Aunque no es un criador de elfos, sabe algunas cosas básicas, especialmente sus elfos de acero favoritos. Y para ser sincero, Aoki y él sólo se conocieron una vez. Aunque hablaron alegremente, a veces se conocían y no lo sabían. ¿Quién sabía si se corrompería y los materiales preciosos desaparecerían? Ya sabes, estos dos materiales suman hasta dos millones de dólares, y personas como Ogo pueden permitírselo. Aoki sintió que Ogo podría estar preocupado por esto, así que no habló, sólo mirándolo en silencio, esperando su respuesta. A veces, la confianza entre las personas no es algo de lo que puedas hablar. Sí, yo no, los dos hablaron al mismo tiempo, luego ambos se congelaron y se miraron y se rieron. Aoki sonrió de repente, lo dices primero. Dao también sonrió, y no le importó lo que sucedió en este momento, y dijo directamente. Lo pensé justo ahora. Parece que no tengo polvo de polvo de plata aquí. Me he quedado sin él. ¿Crees que las partículas de polvo de plata están bien? El polvo de polvo de plata es el material básico para hacer recubrimientos de metal, y también es el peor material para recubrimientos de metal. Los recubrimientos de metal hechos con polvo de polvo de plata pueden hacer que el efecto evolucionado del elfo no alcance su pico. Para más detalles, consulte la piedra evolutiva primaria. Las partículas de polvo de plata son un material más avanzado que el polvo de polvo de plata, y se denominan partículas de polvo de plata. No se dice que las partículas de polvo de plata se pulverizan después de ser molidas en polvo. De hecho, las partículas de polvo de plata son tan en polvo como polvo de polvo de plata. Es sólo que la energía del acero contenida en el polvo es diferente. El peso de las partículas de polvo de plata es mucho más pesado que el polvo de plata. El significado de las partículas significa que el peso de una partícula de polvo de plata es equivalente a un pequeño grupo de polvo de plata, equivalente a un ograno. Si desea utilizar partículas de polvo de plata, no tengo ningún problema, pero el costo de fabricación de esta manera será mucho mayor. No hay problema. Hace sólo unos días, le pedí a Códola que terminara de comer mi polvo de polvo de plata. Ahora sólo hay partículas de polvo de plata. Si no vienes y te vas hoy, me temo que lo comerán de nuevo mañana. Daw agitó su mano y dijo. Como en su boca, las partículas de polvo de plata y las partículas de polvo de plata son bocadillos. Punto 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 punto. Aoki descubrió que fue un error llamar a Ogo. Hubiera sido una buena idea enviarle un mensaje de texto directamente para que pudiera enviarle las cosas. Todavía estaba preocupado por si un miembro de la familia grande estaba siendo engañado. Realmente es, la pobreza limita mi imaginación. De hecho, Aoki no pensó mal, nadie lo creería completamente después de ver a alguien una vez. Daw no es el tipo de niño tonto que no es exacto. El heredero de la compañía alemana, ¿cómo podría ni siquiera entender esta pequeña cosa? Simplemente sentía que Aoki tenía un buen talento en criadores, y lo más importante lo que dijo Aoki, el criador mayor detrás de él. Si realmente existe un criador de tan alto nivel, entonces no hay problema, incluso si avanzas un poco por adelantado para ganar. Para un hombre de negocios, esto es una inversión, y Ogo invierte en Aoki, o el anciano detrás de Aoki. Otro punto es que los materiales mencionados por Aoki, en opinión de Ogo, en realidad no son mucho dinero, por supuesto, Aoki no entendía estas situaciones específicas. Después de todo, Aoki no había entrado en contacto con un gigante como Devon, y realmente no podía imaginar su fuerza, convirtiendo completamente la imaginación de restricción de pobreza en realidad. Entonces Ogo desapareció en la pantalla, y Aoki escuchó vagamente que le estaba pidiendo a su sirviente que preparara los materiales que Aoki necesitaba. Lo que se dijo que era difícil de recolectar en Aoki Guchi se convirtió en muchos materiales en la casa de Ogo. Después de un tiempo, cuando Ogo apareció nuevamente en la pantalla, está bien, Aoki, todo te ha sido transmitido. Si tienes algún otro material la próxima vez, solo llámame y debería estar en casa durante este tiempo. Incluso si no están allí, habrá sirvientas contestando el teléfono. Puedes decirles directamente. Ya les he saludado. Al escuchar las palabras de Ogo, Aoki se preguntó si pediría directamente una piedra oscura de alto nivel cuando Ogo estuviera fuera, y su sirviente se la daría sin dudarlo. Por supuesto, esto es solo pensar, Aoki no pensará que los sirvientes que pueden seguir a Ogo son idiotas. Empaquetado los materiales del transportador en el anillo. Por cierto, ¿debería pagar la investigación ahora? No por ahora, te diré cuando mis mayores hayan terminado sus estudios. Bueno, está bien. Si no pasa nada, hagámoslo primero. Tendré otra reunión más tarde. Aoki no necesita dinero por el momento, y Ogo no lo exige. Después de todo, en su opinión, la financiación de la investigación no es una suma. Por poco dinero, Aoki necesita preguntarle a sus mayores. Es solo que no sabía que Aoki no tenía ancianos y no necesitaba ningún financiamiento para la investigación. No lo quería ahora, pero no estaba claro cuánto dinero se iba a decir www.milnovel.com. Después del comportamiento de Ogo hoy, Aoki siente que todavía necesita considerarlo nuevamente. Porque sentía que sus cuchillos parecían incapaces de matar grandes hogares, y su corazón estaba cansado. Hay una pequeña cosa con la que quiero molestarte, dijo Aoki después de dudar. Oh. Dime Dawu, que quería cerrar el vídeo, se detuvo y preguntó. Tengo una larga historia corta. También sabes que previamente he desarrollado un bloque de energía de tamaño mediano que puede aumentar la producción de leche de grandes tanques de leche. La gran granja de tanques de leche en la ciudad de Malgin ha ordenado este bloque de energía durante mucho tiempo conmigo. Solía hacerlos para mí, pero tenían demasiadas vacas, estaba realmente abrumado y hacer bloques de energía me desperdiciaría mucho tiempo. Así que planeo venderles la receta y quiero que me ayudes a ser un intermediario. Después de todo, los he rechazado antes, ¿y sabes que no tengo antecedentes? ¿Todavía no tienes un anciano que está por encima de un criador mayor? Preguntó Dawu de repente, y el criador mayor no es un repollo chino en la alianza, pero aún tiene un alto estatus, incluso si es una gran granja de tanques de leche en la ciudad de Malgin. Y no querría ofender a un criador mayor. Espera, ¿el bloque de energía intermedio? ¿No es primario? ¿Lo configuraste tú mismo? De repente, Ogo parecía haber escuchado otro punto importante. Cuando estaba en el tren Maglev, siempre pensó que Aoki hizo el bloque de energía primaria. Cuando se trata de la receta para bloques de energía intermedios, el valor es completamente diferente. Bueno, como mi anciano no entendía estas cosas, no sabía que yo configuraría los bloques de energía intermedios por mí mismo, asintió Aoki y dijo. Ogo no respondió hasta ahora. Dijo cómo podría el bloque de energía primaria tener este efecto. Si es un bloque exclusivo de energía intermedia, se terminaría. Después de todo, la eficiencia del bloque de energía intermedia es mucho más alta que el bloque de energía primaria, y el precio también pertenece a más asequible. Muchos civiles, incluso aquellos con pocos antecedentes familiares, elegirán bloques de energía intermedios. ¿Estás seguro de que quieres vender la receta para el bloque de energía intermedio? ¿No es más valioso en tus propias manos? Algunas incubadoras son más importantes que la fórmula de los cubos de energía, ya que esto está relacionado con su fuente de dinero. Si otros los revelan, entonces sus fórmulas de cubo de energía no se convertirán en una de las fórmulas populares. Entonces cómo ganar dinero. Bueno, véndelo. De todos modos, es sólo para los elfos de los grandes tanques de leche. También sabes que los grandes tanques de leche no son muy populares en los entrenadores, así que, Aoki no dijo las siguientes palabras, y el significado es muy claro. De todos modos, no hay muchos entrenadores con grandes tanques de leche, y no pueden ganar mucho dinero si quieren ganar dinero. Después de todo, las cosas son raras y caras, pero cuando hay poca demanda del mercado, es inútil ser raro. También tiene sentido. Te lo pediré. Puedes esperar a que responda, y te daré una respuesta tres días después. Dawu también entendió lo que Aoki quería decir. Por la molestia que Aoki le había preocupado, en su opinión, era sólo cuestión de palabras pasajeras. Aunque Aoki tenía la intención de pedir prestada su identidad, ¿por qué no captó la línea de criadores superiores detrás de Aoki? Especialmente después de saber que Aoki pudo hacer bloques de energía intermedios exclusivos, a Dago no le importó invertir en Aoki. Hay alguien detrás de él que es más poderoso incluso en criadores avanzados. Todavía es una persona que puede hacer bloques de energía intermedios exclusivos. Mientras otros aspectos sigan, entonces es un criador medio. ¿Cuántos años tiene Aoki ahora? O puede oírlo desde la altura y la voz de Aoki. Debe ser más joven que él. Se estima que tiene 15 o 6 años. Después de todo, la voz acaba de comenzar a cambiar y se encuentra en las primeras etapas de desarrollo físico. Ese talento da un poco de miedo. Piénsalo. Cuando Aoki crezca, será un criador doble superior, y si Aoki no tiene a su anciano, ¿hay una sola persona? Cuanto más pienso en Ogo, más siento que vale la pena hacer Aoki. Y de los elfos de Aoki podemos ver que también es muy bueno para cuidar a los elfos y llevarse bien con los elfos. En opinión de Ogo, un entrenador que puede llevarse bien con los elfos es muy bueno, incluso si no es malo, al menos no es malo. La esencia es buena. Por eso, todavía tiene confianza en las personas. Por supuesto, Aoki tiene secretos. Ogo lo sabe, pero no pregunta demasiado. Después de todo, ¿quién tiene un secreto? En cuanto a por qué Aoki es molesta, no hay necesidad de pensarlo. ¿Quién hace que el actual presidente de la compañía alemana sea su padre, Zvolch Hibiscus? ¿Hibisco? Con un poco de habilidad, puedes conocer tu identidad, además de que no tienes encubrimiento, Aoki debe saberlo. Después de apagar el teléfono, Aoki tomó a la bestia tonta y solicitó una habitación directamente en el centro de registro del centro de elfos. Después de pagar la tarifa de la habitación y obtener la tarjeta, fue directamente a la habitación. Aunque Death City no es una ciudad particularmente grande, el desarrollo económico de la ciudad sigue siendo bueno debido a su proximidad al mar. La configuración del centro Elven también es bastante buena. Es el segundo después de Golden City. Imaginen el centro Elven que Aoki ha visitado. Elven Center de la ciudad. Por supuesto, la comida en la cafetería es muy única. La comida de mariscos que todo lo que puedas comer también les permite a los elfos disfrutar de diferentes sabores de comida. Después de las comidas, no volví a entrenar. En los últimos días, luché locamente todos los días. Después de la noche, trabajé duro para adaptarme a lo que aprendí durante el día. Sí, si no se maneja adecuadamente, puede causar una enfermedad oscura. El entrenamiento no es sólo esforzarse por hacer ejercicio, a veces relajarse un poco, sino que puede lograr buenos resultados. Aoki está masajeando a los elfos hoy. Todos los elfos, excepto los fantasmas, se sienten muy cómodos siendo masajeados por Aoki. Lentamente dejará ir su agotamiento y luego se quedará dormido. Cuando te despiertes mañana, tu cuerpo volverá a su mejor día. En cuanto a los fantasmas, no había forma para Aoki. Después de todo, todo era gas, y Aoki no podía tocarlo. Afortunadamente, debido a que Gos no tiene cuerpo, no hay agotamiento físico. Mientras la fuerza mental sea suficiente y su gas no se disipe por completo, no hay problema. Después de traer a todos los elfos al país de los sueños, Aoki también entró en un estado de meditación, y cuando estaba cansado de la meditación, se acostaba y dormía. En la madrugada del día siguiente, a excepción de las garras de escorpión, todos los elfos se despertaron al mismo tiempo, ya que Aoki resultó herido debido a dos entrenadores intermedios de la liga, los elfos han trabajado más y se han despertado al mismo tiempo. Con Aoki, el reloj biológico estaba casi ajustado al mismo estado. Como todavía era temprano, Aoki llevó a los elfos a hacer ejercicios físicos básicos en interiores. Recientemente, Aoki descubrió que su cuerpo había entrado en un período de desarrollo rápido, el sonido en su garganta comenzó a espesarse y su altura creció más rápido. Hoy en día, el ejercicio físico diario no está tan cansado como antes. La ingesta diaria de leche y varios nutrientes en el gran tanque de leche le hizo deshacerse por completo de la desnutrición cuando acababa de nacer de nuevo. Se cree que mientras esto continúe, la calidad física se acumulará lentamente hasta que ocurra un cambio cualitativo en un momento determinado. Después de hacer los ejercicios físicos regulares por la mañana, deje que la cantina del centro de elfos envié todo el desayuno del elfo y disfrute de una mañana relajante con los elfos. Se puso un poco de ropa y salió del centro de los elfos con la bestia tonta. El santeánuzar para mañana Aoki se quedará al menos un día en Kaji, por lo que es muy importante cómo gastar hoy. Caminando hacia la playa de The Adleaf City, observando el mar sin límites y sintiéndome propia pequeñez, Aoki decidió pasarlo hoy pescando. Aunque el entrenamiento es importante y el tiempo es urgente, al igual que el entrenamiento de los elfos, demasiada tensión es fácil de contrarrestar y necesitas relajarte un poco. Aoki ha estado viviendo una vida tensa todos los días desde que renació en Trial Island. Desearía tener 36 horas al día. De esta manera, la velocidad del progreso es realmente rápida. Muchas personas que comenzaron al mismo tiempo fueron abandonadas por él. Lejos, pero el cuerpo está demasiado cansado. Aproveché el día soleado y ventoso de hoy para realizar un relajante viaje de pesca. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like y comentar si haces esto. Te saludo en el próximo vídeo.